Jaime Piña, una leyenda en radio presenta No se vale Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña Es lunes, arrancamos la semana con el No se vale del señor Jaime Piña Mi querido Apex, el genio Lucas, qué gusto saludarte, de veras, me da mucho gusto saludarte Y ándale, oye, esa la comento así, fuera de contexto, como dirían los que saben Saúl El Canelo Álvarez lanza una amenaza a Lionel Messi, supiste, ¿verdad? Sí, cómo no Después de que se filtró un video donde el argentino aparece con una playera de la selección mexicana Según San Lucas, limpiando el piso del vestidor de los Chess Y pateando la playera y burlándose de México o la representación del país Y le advierte el Canelo que le pida a Dios que no me lo encuentre porque le voy a partir su... ¡Ándale! Yo creo que mucha gente se pregunta cómo llegó esa playera hasta al vestidor de los argentinos Yo creo que intercambió playera con alguien, alguien por ahí, ya entrando al vestidor la tiró No se vale, ¿eh? Eso sí se me hizo a mí muy desagradable Y estoy de acuerdo con el Canelo Y luego David Faitelson se metió, también arremetió contra él Más adelante platico con David Faitelson para que nos dé su punto de vista Yo pienso que si el Canelo le va a dar un... De perdir unos dos, tres trancasos al Faitelson o al Faitelson o al Canelo, ¿eh? Sí, 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 también le anda cucando mucho al Canelo, don Faitelson Al rato lo ponemos bien David, si vas a enfrentarte al Canelo tienes que prepararte conmigo Ya tengo yo la técnica, la táctica Vale A los dos nos va a cachetear con una mano Sí, ¿verdad? Y ándale, en Nueva York Señor Jaime Piña, no se vale qué cosa el día de hoy Es cierto, tienes... Oye, no, no... Gracias a Dios que estás tú como mi parmes ¿Y sabe qué? No se vale Ahora porquítame estas pajas Algunos esposos, parejas, amantes, violadores, callejeros o cualquier animal salvaje Asesina a una mujer Y el crimen queda impune Y no sólo con las personas ignorantes o de condición humilde Sino también en la alta sociedad La matan hombres crueles, las apuñalan, las cortan en pedazos Las queman vivas, las destrozan de la manera más vil Y muchos de los casos quedan en la impunidad ¿Y qué pasó con aquella frase de nuestro Padre Dios en Proverbios? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa grandemente al de las piedras preciosas La mujer es el ejemplo de amor, de sacrificio por los hijos De ir al frente, en el campo de batalla Para defender a los hijos, a su familia completa, a su esposo Y no para morir en las manos de un cobarde asesino Porque ¿sabe qué, mi Alex? No se vale El genio Lucas no está haciendo TikTok Él está haciendo radio para toda la familia Omar Cierros Omar Cierros En acción En acción Oiga, será muy difícil narrar un partido de Corea contra Gana Y Shu, Yunshu, Yunshu, Konju, Kanja Ay, en la torre Aprenderte los nombres de los jugadores Bien por los narradores de fútbol de la Copa del Mundo Qatar 2022 Bueno, Canelo Álvarez de lo que hablaba el señor Jaime Piña Explota y amenaza a Leo Messi en redes sociales Tras verlo patear una playera de la selección mexicana Los futbolistas mexicanos presumen de jugar de 3, 4, 5 mundiales ¿Y eso de qué sirve? ¿Satisfacción personal? ¿Ego? ¿Récord? ¿O qué dijo David Vaitelson? Y cuando vio que Canelo Álvarez amenaza a Messi David dice Se equivoca el Canelo Álvarez Messi de ese estilo Pues realmente no se puede hablar de él Porque es un futbolista Que se respeta y se da a respetar Pone la camiseta adelante Y estira la pierna para sacarse los zapatos No es que haya querido trapear con ella Y el Canelo le dice Tú cállate, además tú no eres ni mexicano Le dice un montón de groserías también a David Vaitelson Y más adelante vamos a platicar con David A ver qué es lo que responde al respecto de lo que dijo el Canelo Álvarez De su opinión de David Vaitelson Que trabaja con nosotros desde Qatar 2022 Por cierto ya que hablamos de la Copa del Mundo Hasta el momento Corea del Sur está perdiendo uno por cero frente a Ghana Y aquí está otra de las grandes figuras del Mundial de Qatar Mbappé Kilian Mbappé Conozca su historia ¿Cómo surgieron los mayores genios que juegan en el Mundial de Qatar? Pues te contaré sus orígenes e inicios Su vida antes de la gloria Esto es Genios de Qatar Kilian Mbappé Nació el 20 de diciembre de 1998 Campeón del mundo en Rusia 2018 Traspasado por 20 millones de dólares a los 18 años Superó los 200 goles con menos de 23 años Todavía no terminaban los festejos por la primera coronación francesa en un Mundial Cuando a 6 kilómetros del Stade de France Sede de la Gloria Nacía un niño predestinado a esa misma cima Su padre Wilfred Emigrado de Camerún Era entrenador infantil Faisa, su madre de Argelia Era jugadora profesional de balonmano Esta familia vivía en un bloque frente a la aterrosa cancha Leo Lagrange Si los más privilegiados de París contemplan desde su balcón la Torre Eiffel Ellos tenían la panorámica del balón entre lodo y polvo En el 2005 con Kilian próximo a los 6 años Se desataron disturbios en Bondi Los hijos de los inmigrantes desafiaban a la autoridad Esto por no recibir las mismas oportunidades que el resto de los chicos franceses Ante tal ambiente los Mbappé pactaron dos remedios El deporte y la educación En el fútbol Los remates de derecha lanzaron a Kilian a estrella del A.S. Bondi Pese que ahí su papá lo entrenaba sin favoritismo En el estudio escribiendo en el colegio con la mano zurda Destacaba por su agilidad mental al grado de ser considerado superdotado Desde el marginal Bondi se veía el futuro Mbappé dormía bajo un póster de su ídolo Zinedine Zidane Al concluir sus partidos se divertía haciéndose entrevistas como si ya fuera una celebridad Sin embargo antes se enfrentó a sus miedos A los 11 años jugó en el estadio de Ganji Y el pánico lo congeló Aguitado y en llanto su mamá acarició su cara hasta que captó su atención Le dijo que podía fallar Mas nunca dejar de intentarlo por temor Superada esa prueba Kilian creció en todo sentido Corrió la versión de que Mbappé jugaba a un genio Y varios equipos lo buscaron Pero él quiso mejor desarrollarse en el centro de Clarefontaine Después lo invitaron a las entrañas del Madrid Y para su sorpresa el propio Zidane lo llevó en su coche Deslumbrado con un hilo de voz Preguntó si debía quitarse los zapatos Oferta que Zidane rechazó riendo En esos momentos sin creerlo se encontraba junto a su ídolo Dos años más tarde Recién cumplidos los 16 Kilian debutaba en el Mónaco Y metía su primer gol A Mbappé le esperaba mucho futuro por delante El niño prodigio ya era una realidad Y en el 2018 se volvía campeón mundial ¡Es Mbappé! ¡Oh my word! ¡The first teenage World Cup final goal since Pelé himself! Andy Valdez En acción Oiga, le mando un saludo desde Estados Unidos País donde pagas casa Pero nunca estás en la casa Porque todo el día te la pasas trabajando Para poder pagar la casa ¡Qué ironías de la vida, no señor Andy Valdez! Sí, la verdad que ya nada más llegas de... Ahora ya sé que llegas de noche y sales de día La historia de una canción El Grupo Bronco en acción ¡Venga señor Andy Valdez! ¿Cómo están familia bonita? Bienvenidos, feliz inicio de semana A todos los que ya están en sintonía del show más familiar De la radio en español Amigo Bronco Y es que el Grupo Bronco publicaba este tema En el año de 1990 En una entrevista le preguntaban a Lupe Esparza ¿Ese caballo existió Lupe? ¿Fue tu caballo el que murió y le dedicaste la canción? Él respondía Yo no escribí la canción Fue el señor Gil Rivera Él nos comentó que la hizo para su mascota Un perrito que fue atropellado En ese momento Bronco estaba en la cumbre del éxito Entonces el compositor pensó que esta canción La podía cantar este grupo Algunas personas se desilusionaban Porque se trataba de un perro Y no de un caballo al saberlo Pero la canción pegó con tubo Porque habla de una pérdida de alguien querido El nombre Bronco Siempre los ha seguido al grupo En 1980 de jóvenes en Nuevo León Pasaba un carro de carreras de los antiguos En color de aranja Brillante Con unas letras en color blanco Que decían Bronco Y dijeron Vamos a ponerle hacia el grupo Y todos estuvieron de acuerdo Originalmente se decían llamar Los Broncos de Apodaca Ya que se acostumbraba en ese entonces Incluir el estado o región De donde provenían Y finalmente pues quedó Bronco Así que cuando Don Gil Rivera Les mostró este tema Lo que más le gustó a Lupe Esparcia De la agrupación Fue el gran nombre de la canción Amigo Bronco Aquí está la canción Yo pensé que la había escrito Para el señor que les escribía sus canciones Y que en un accidente perdió la vida Que era su arreglista y compositor Y no Ahora Andy Valdés Nos acaba de contar La historia real De este tema Del grupo de Monterrey Nuevo Dios México El grupo Bronco Homero Hernández Así se llamaba El que componía Y dirigía para Bronco Y ya se fue El grupo Bronco Y lo que no se va Es la emoción Y la diversión Esta mañana Viene el señor David Feitelson Desde Qatar Para responder A lo que dijo El Canelo Álvarez Además Gastón Mascareñas Su parodia La basó En la triste historia En el triste resultado De lo que nos pasó Frente a la selección argentina Ya lo sabía Ya lo sabía Que el Papa No se iba a interceder No por nosotros Sino por su selección Y nos ganaron Señor Andy Valdés Nos ganaron Bueno pues ni modo Ya ni llorar es bueno Sino del plato a la boca Se cae la copa Y lo peor de todo Es que no hemos metido Ni un solo gol Estamos en último lugar Que decepción mexicana Ya regresamos con Gastón Y además David Feitelson Es una canción De 1980 Del señor Camilo Sesto Una de sus canciones Más emotivas Que por cierto En uno de sus conciertos Se la dedica a su mamá Y no puede cantarla Porque El sentimiento le gana Camilo Sesto Una de mis mejores canciones Partí solita Perdóname Su mamá estaba presente Entre el público Y había ido a verlo A un programa de televisión En España Y comienza así Eso fue allá por los ochentas Si grito cuando yo Debo callar Si huyo cuando Tú me necesitas más Qué orgullo para la mamá Ver a su hijo Un triunfador Y allá no pudo cantar Le ganó el sentimiento Y la emoción De poder abrazar Y disfrutar De su mamá Y ahí intenta otra vez Perdóname Cuando te digo Que no te quiero ya Son palabras Que nunca sentí Y hoy se vuelve En contra mí Y otra vez Le vuelve a ganar El sentimiento A Camilo Sesto Y no pudo cantarle Esa canción Porque pues Las emociones Se le amotinaban Y el hecho De tener a tu mamá Viva Es un gran regalo Que debes de aprovechar Y disfrutar Amigo Radio Escucha Oiga pues las cosas De la Copa Qatar Dos mil veintidós El príncipe de Arabia Va a regalar Rolls Royce A todos los jugadores De la selección Saudí Por vencer Argentina Oiga y nosotros Que le deberíamos De regalar A los jugadores De la selección Mexicana Por perder Frente a Argentina Señor Gastón Mascareñas Usted también Le quiere echar Sus cositas A la selección Mexicana ¿Verdad? A ver Lo escuchamos Mi genio Y amigos Muy buenos días ¿A poco Le sorprende Que México Haya perdido Otra vez Contra Argentina Esta vez Dos a cero Y que tenga Un pie y medio Prácticamente Fuera del Mundial de Qatar Dos mil veintidós A nosotros No Y eso Que no somos Ni videntes Ni expertos En fútbol Como nuestro Compañero David Faitelson Se veía venir Desde el primer Momento Que te ibas a ir Para el segundo Juego Te metieron Dos Los De la Argentina Tu eliminación Está muy Cerquita Adiós Adiós Tricolor Has caído Bajo Ni un solo Tú Tú Has Anotado Creo Te va A humillar Arabia Saudita Moni dijo Bien Que Sería Paltri Debut Y despedida Se Vería Venir Que El Tata Martín Muy Mal Papel Haría Los Grandes Están Con El Genio Lucas Para Los Que Quieran Ser Felices Como Cuando Están Escuchando El Show Más Prendido De La Radio Pues Vayan A Rocanrolear Y Recordarme A mi Jefecita Si no Se Pueden Quedar En Su Casa Jalando Del Cuello Al Mamá Con La Grabadora Porque Está saliendo El Tío Con El Genio Lucas Yo Soy La Celebrina Con El Genio Lucas Que Tanto Quiero Mi Luquita Es Lindo Mi Amor Solo A Ti Los Escuchas En El Show Canelo Álvarez Explota Amenaza Lío Messi En Redes Sociales El Campeón Mundial Acusa Al Argentino De Limpiar El Piso Con Una Playera De La Selección Mexicana Se Equivoca El Canelo Respondió David Faitelson En Twitter Messi No Es Ese Tipo De Personas Es Un Futbolista Que Respeta Y Se Da A Respetar Pone La Playera Delante De Él Estira La Pierna Para Sacarse Los Zapatos Así Es Que No Inventemos Cosas Canelo Álvarez Dice Que Le Pida Dios Que No Me Encuentre Al Messi En La Calle Y David Paitelson Le Vuelve A Contestar Yo No Se David Por Que Se Echa Pleitos Ajenos Y Nosotros Le Pedimos A Dios Que No Nos Vuelva A Poner En Frente En Una Cancha Porque Nos Vuelve A Trapear Ahora Te Sientes El Defensor De La Patria Canelo Eso No Te Queda El Traje De Payaso Déjaselo A Alguien Más Tú Cállate Cap Que Tú No Eres Mexicano Siempre Defiendes A Todos Menos A La Gente De México Le Tiras Mier A Todo México Y Se Lo Y Se Lo Cromas A Los De Ponche Y Poco Si Puso Estaba Bien Enojado Y Canelo Para Todo Lo Que Puso Carol Oye Y Lo Bueno Que Tenemos A David Aquí En El Programa Para Que Nos Cuente Bien El Chisme Si Si Con Él Platicamos En Cuestión De Minutos Así Es Que Quédese Con Nosotros Señoras y señores Arrancamos El Show Del Genio Lucas Gabor Kinman Alcalde Del Distrito De Budapest En Hungría Trabajan En El Apartamento Lleven Minifalda O sea En El Departamento Ellos Así Le llaman Al Lugar Donde Están Las Leyes Los Jueces Y Toda Esa Gente Dice Nosotros Aprobamos Una Ley Para Que Lleven Minifalda A Las Mujeres Que Solo Tengan Piernas Completamente Perfectas Y No Que Ni se Pongan Minifalda Porque Podrían Ser Montadas En Lo Que Se Entretienen Algunas Personas Para Crear Sus Leyes No Serena Medina Oye Que gracioso Y Esto Para Que Después Empiecen Los Problemas De Acoso Sexual Y Todos Ese Tipo De Cosas Bueno En Guadalajara También Hubo Algo Algo Parecido No Karol G No No Si Tu Te Diste Cuenta De Eso Si No Ya Me Dí Cuenta Que No Supiste De Eso Bueno Señoras Y Señores Nos Vamos A Nuestro México Lindo Y Querido Karol G Hoy Nos Va A hablar De Un Pueblo En México Donde Los Habitantes Se Recogen Nueve Piedras Pequeñitas Al Mismo Tiempo Que Piden Un Deseo ¿Dónde Es Esto Y Si Es Cierto Que Se Concede Se Deseo Karol Oye Dígate Que Nizamal Yucatán Es Un Pueblo Mágico Que Me Ha Dejado Encantada Este Pueblito Es El Único Que Tiene Un Templo Ceremonial Habitado Se Pintó De Amarillo Ocre Para Mantener Su Luz Eterna Fundada Por Los Itzaes Y Su Nombre Se Debe A Un Personaje De Origen Mítico Que Significa Rocío Que Desciende Del Cielo Está Ubicado En La Zona Arqueológica Y Destaca El Templo De Kinnish Kakmú La Pirámide Más Imponente De Toda La Zona Se Encuentra Sobre Una Plataforma A la Que Se Accede Por Unas Escalinatas Monolíticas Y Ofrece Vistas Formidables Es Un Lugar Que Se Ve Maravilloso Y Que Arrones De Estuco Dedicados Al Dios Solar De Los Mayas Fíjate Que En Sus Artesanías Las Puedes Encontrar En El Centro Cultural Y Artesanal Isamal Y Donde También Hay Un Museo De Arte Popular Y Un Spa De Tratamientos Que Me Gustaría Visitar 100% Relajantes Por supuesto En La Plaza Principal Puedes Conseguirlas Joyas Aretes Pulseras Collares Y Hamacas Tejidas Con Fibra De Genequen En La Siguiente Hora También Hablaremos De Las Fiestas Patronales Sus Platillos Típicos De Los Cuales Serena Medina También Nos Estará Platicando Y Todos Los Demás Atractivos Turísticos De Isamal Yucatán Un Saludo Para La Gente De Yucatán Porque Un día Salí De Yucatán Pero Yucatán Nunca Salió De Mi Esta Fue La Sección De Karol G En Vivo Y A Todo Color Desde Aguascalientes México Buen día Con El Genio Lucas Siempre Estamos De Buen Humor Ya 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 ¿A poco Tú eres La Catrina? Ay Wee Esa Señora Debería Estar En Un Manicomio El Genio Lucas Haciendo Radio Para Toda La Familia En El Show del Genio Lucas Un Saludo Para La Gente Que Nos Escucha En Las Vegas Nevada Ahí Vive Verónica ¿Qué Fue Lo Que Le Pasó A Tu Hermana Cuando Iba De Nogales A Sinaloa Vero Buenos Días Hola Buenos días Genio Si Mire Que Se Fue El Viernes Para Amanecer No Digo Se Fue El Sábado Y En La noche Que Cruzó Por Nogales Ahí Le Revisaron Las Resulta Que Nomás A Ella El Este Habanero Se Enseñó Con Ella Nomás Por Un Par De Tenis Que Ella Llevaba Que Son Usados Los Tenis Que Mi Hija Se Los Regaló Para Que Se Llevara A Su Hija ¿Verdad? Si Le Querían Cobrar Lo De 1300 Pesos Nada Más Que El Chofer Le Dijo Que Que Estaban Pasando Que Estos Tenis Eran Usados Y Que Que No Era No Era La Cantidad Exacta Que Le Estaban Cobrado Que Que No Que No Abusaran ¿Verdad? Si Entonces Él Le Dijo No Pues Este Los Tiene Que Pagar Y Si No Pues Que Se Regrese De Regresa Para Las Vegas Así Para Donde Viene ¿Cómo Se Va A Regresar Si Ella Vive En Sinaloa Entonces Este Y No Nada Más Se Fue Directo A Los Tenis El Señor Nomás Oye Pero ¿Estás Segura Que Nada Más Fueron Los Tenis O sea Por Unos Tenis Va A Ser La Ridiculiza Esa La Aduanea Si El Chofer No Mi Hermana No Escribió El El Chofer Pero El Doanero Se Lama Roberto Hernández Roberto Hernández Muy Bien Quiero Que Michelle Rivera Tome Nota Aduanero ¿Cuál Es la Palabra Correcta Serena Medina Aduanal Oye Aquí La La Pregunta Es Si Es Suizo Con Unos Tenis Que No Va A Televisión O Con Otras Cosas De Valor Mi Hermana Le Regalamos A mí Nosotros Una Televisión Que ¿Sabes Dónde Nos Nos Encontramos En Un Bote Hacía A un Nado De La Basura Y Mi Esposo Lo Recogió En El Mostrador Que No Se Podía Llevar Televisión Que No Se Podía Llevar Este A Cajas Ni Bicicleta Entonces Pues No Se La Dimos Cuando Fui A Comprarle El Boleto Y Resulta Que Que Se Quedó La Tele Gracias A Dios Si No Se Le Habría Hecho Más De Problemas El Señor Ese Que Ridículo Que Por Unos Tenis Haya Pasado Eso Quédate en línea Por favor Vero Para que Platiquemos Más No te vayas Que Eso pasa Muy Seguido Porque Mis Abuelos Viajan Viajan Varias Veces al año De Sinaloa A Mexicali Y siempre Les pasan Ese tipo De cosas Por cualquier tontería O también Le revisan Ahí Oye Pues si estás En tu país Que te van A revisar Imagínate Que nosotros De California Vayamos A Oregon Y que nos Revisen Todo No No se Vale Al regresar Después De estos Mensajes Es triste Que como hijo Te la pases Dependiendo Todo el tiempo De tus padres De eso Nos habla La reflexión De la media hora No se la pierda Volvemos Juan Gabriel ¿Qué opinan De las fotos Donde están Abrazados El genio Y usted? Bueno Déjenme Le digo En primer lugar Yo nunca vi Las fotos Me han dicho Me han dicho De las fotos Porque yo siempre Me dedico A ver todas Las cosas Positivamente ¿Por qué Le regaló Una camioneta El genio? Que yo le regalé Una camioneta Eso no es verdad ¿Es cierto Que el genio va a México Por usted? Eso tampoco es verdad Él va a México Porque ahí vive su familia Se ve que usted Aguanta de todo Que yo puedo aguantar Eso y de todo Porque tengo la fortaleza En el show Digo no pueden ver Una amistad pura y sincera Porque luego Luego las malinterpretaciones ¿Qué es eso? Amigos El señor Juan Gabriel Y yo pues Simplemente éramos Buenos amigos Amigos y nada más Pero eso es muy común Váyanse Arturo Martínez A Viña ¿Sabe usted Quien es Arturo Martínez A Viña? No La voz oficial Del doctor Simi Van a buscar Una nueva voz Del doctor Simi Hombre No sabía que el doctor Simi Tenía voz Pensé que solo bailaba Bueno Paola Rojas Quiere ser la Cupido de Sague Imagínese usted Terminó su relación De pareja Y le dice Mira Te voy a presentar Una amiga Para que te alivianes Ay mira Digo Es un mundo Demasiado moderno Demasiado abierto Diría yo ¿No? Si no No creo que eso sea cierto Entonces La amiga no ha de ser Su amiga Ha de ser su enemiga Exactamente Para que te abriegues Tú también Si porque Paola Se miró que Todavía está Le duele todavía Esa Me imagino que sí Como terminó esa relación Me imagino que sí Ángela Aguilar Debuta como vendedora De quesavirias Mira Nada más aprovecha la fama Prueben las quesavirias De Olivia's Mexican Resaurant A mí me gustan Si esas están más Sabrosas Bueno no he probado Las de Ángela Pero Diez mil ochocientos treinta Mary's de Strida En Castroville Preocupado Edwin Cass Del grupo firme Le salió una bola En el cuello Ay Dios Si Con esas cosas Que salen En el cuerpo Que han dado medio enfermillo Y aún así Trabajando Emiliano El hijo de Pepe Aguilar Que fue acusado Por tráfico de personas Reaparece en redes sociales Que irá a hacer Este muchacho Pues Pepe Asesóralo Grábale un disco No sé Ponlo a trabajar bien Ya hombre Pero porque andaría De pollero Su hijo Y cantará Se tendrá buena voz No sé Bueno pues De perdida Que lo ponga a hacer Otra cosa Más productiva A ver A ver Dice Ok Es Michelle Rivera Dice Han pasado Trescientos treinta y dos días Desde que inició el año Y quedan treinta y tres Para llegar al dos mil veintitrés Que rápido se nos fue este año Yo no sé si soy nada más yo O a todo mundo No rapidísimo Rapidísimo Sobre todo este noviembre Como que en un abrir y cerrar de ojos Y ya se va a acabar En un día como hoy murió El actor y comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños Mejor conocido como Chespirito El famoso Chavo del Ocho El doctor Chapatín El Chapulín Colorado ¿Cuál era su personaje favorito Que nos regaló Don Roberto Gómez Bolaños? Usted que nos hace el favor De escucharnos ¿Para ti quién era el mejor? Híjole para mí el Chavo Pero les confieso Que ayer domingo Me la pasé viendo episodios Del Chavo del Ocho Y de los caquitos Y morí de risa Como si fuera la primera vez Que los estuviera viendo No es que nunca pasan de moda Los episodios del Chavo del Ocho Así podrán pasar otros Veinte o treinta años más Gracias al señor Roberto Gómez Bolaños Donde quiera que se encuentre Que Dios lo tenga en la gloria Digo, ¿por qué? Para todo el trabajo que hizo Todavía no llega Michelle Ah, llévatela Michelle Mario López ¿Qué experiencia tuviste tú Con los aduanales? Pues cada que voy Yo estoy haciendo mi Antemano Muy buenos días Buenos días, amigo Estoy haciendo mi casita En Ensenada Bueno, a una hora En Ensenada, Baja California Y pues estoy llevando Material de construcción Material que Que colecto En las obras Que sobra Este, me la venden barata O O de lo que O agarro de mi trabajo Entonces Ajá Cuando tú pasas para allá Ellos luego luego Se fijan cuánto valen La Home Depot Ah Entonces Entonces luego Luego buscan el precio La última vez La última vez Me hicieron que pagar Como unos 300 dólares Oye, pero a poco Los aduanales Tienen tiempo para ver A ver, chécale ahí Cuánto cuesta la Home Depot De esto que trae este cuate A ver, y esto Y esto ¿De qué se trata esto, Mario? El 19% Te cobran de lo que vale La Home Depot Entonces a veces Yo una vez conseguí Una factura Con un Con un segundero Y Y no No le sirve Porque eso no es lo que vale No te creen que Que tú lo compraste Ese precio Tú lo compras En precio de ganga Y no te respetan eso Ellos se van con el precio Que tiene actualmente En el mercado Qué cosas, Mario López Michelle Rivera Estamos hablando Con los radioescuchas Referente a las situaciones Que pasan con Con los aduanales Y sobre todo ahora Que viene la temporada De viajes Resulta que hay una señora Que llevaba unos tenis viejos Y le cobraron 500 No, no eran viejos Creo que estaban nuevos La televisión era la que estaba vieja Y que no se la quiso llevar Por lo mismo Pero dice que Por unos tenis Le quitaron 500 pesos ¿Es justo eso, Michelle? No, nada justo Fíjate, Alex Qué bueno Traía otro tema Pero qué bueno Que me lo mencionas Porque es importante Hacer una advertencia Y a partir de este momento Yo voy a darle El serio seguimiento De los reportes Que están haciendo Quiero que escuchen Con atención A los mexicanos Paisanos Que cada que viene Navidad Que vienen a ver A sus familias Tickets Lo similar Que se pueda Para aclarar Que no son nuevos Que no valen 3000 dólares Una aduanal No tiene ni idea No sabe cuánto vale Realmente Eso es una farsa Una mentira Lo hacen Y hay que denunciar Absolutamente todo De entrada Se siente horrible Que te abran Tus documentos Tus maletas Tus cosas Para revisarte Pero entendemos Que son las reglas De nuestro país Así como cuando nosotros Vamos a Estados Unidos Y nos revisan De una manera exhaustiva Pero no se vale Que al Charles Chas Como le dicen por acá Una aduanal Te diga No es que eso vale tanto Entonces no puedo No está bien Queridas amigas Y amigos Uno tiene derecho Hasta 500 dólares Por persona De importar A México Y si son artículos Como refrigeradores Electrodomésticos Ahí sí hay que tener Tratar de venir preparados Porque obviamente Esos son artículos Querido Alex Que cuestan más dinero Pero con esto Me están comprobando Para todos aquellos Que se quejan de mí Que constantemente Les digo No amigas y amigos La corrupción No se ha acabado Se sigue timando Las personas Este es un claro ejemplo De cómo se están aprovechando De la necesidad Querido Alex Y no se vale Y hay que estar muy pendientes Y echarnos la mano Entre todos Es importante Que lo denuncien Si ven que no Les da miedo No saben con quién Está muy oscuro Se supone que siempre Debe haber un módulo Para que reporten Una inquietud Una inconformidad Igual manera Yo me comprometo En estos momentos Querido Alex Y auditorio Sobre todo las garitas Ahí De Mariposa De Concini Que son las de Nogales Donde pues yo En el estado Donde yo estoy A que me digan Qué es lo que está pasando A dónde puede ir La gente A quejarse Y para que se tome Como referencia En las otras fronteras Porque se vienen Justamente los días Cruciales En donde las caravanas Desde California Desde Arizona Desde Texas Van y hacia México Y no es justo Querido Alex Que lo trabajado En tanto tiempo En tantos años O meses ¿Qué prefieres pagar Entonces yo creo Invitar a que visiten Viva tus mañanas El genio Lucas Jaime Piña 101 en FM Tres por dos Tres por dos Corea Entraron Dos policías Dos policías La mató Una sola bala Su especialidad Piña dice El reembolso Desde Qatar Tres a todos menos Intentar que Messi Tomó la No la bandera Porque la camiseta De un jugador De la selección No es la bandera Pero que haya tomado La camiseta Y la haya puesto En el piso Bueno es normal Llegó del partido Puso la camiseta Entre sus piernas Entre sus pies Y después Hay una toma Donde se ve Que él se saca La zapatilla Y alcanza A golpear La camiseta De la selección Porque están cantando Los jugadores argentinos Pero bueno El Camilo Con todo respeto Pues tiene Debe tener otras Muchas cosas Que hacer Que salir Como el defensor De la pastia Y el hombre Que va a estar Para defendernos Y defender Y atacar Además amenazar A un futbolista Como Messi Que tiene Que se ha ganado Un respeto A lo largo De toda su trayectoria Messi no es De esa clase De jugadores De ninguna manera Es un futbolista Que siempre Tiene un comportamiento Perfecto Casi Dentro del campo Fuera del campo Libre de escándalos Así que me parece Absurdo Acusarlo de algo Que realmente No existe Yo no sé Si el Camilo Estaba de fiesta O no estaba de fiesta O estaba en un domingo Por la tarde En su rancho No lo sé O estaba aburrido Pero eso De decir Yo voy a defender Ver a México A capa y espada ¿Qué se siente El Camilo Niño héroe? Oye David ¿Y por qué dice Que tú no eres mexicano? Bueno Porque es un tontito Porque es Realmente ¿Cómo se llama? Un ignorante Podemos decirle De otra manera Pero bueno Yo soy mexicano Y punto Y a eso A él No le importa Él quién es Para decir Quién es mexicano Y quién no es mexicano Quién es más mexicano Quién es menos mexicano Es un simple boxeador Y queda claro Alex El dinero Y el dinero Te puede dar poder El dinero Te puede dar valentía Pero el dinero No te da ni educación Ni inteligencia Y el Camilo No es un tipo Ni educado Ni inteligente Y así lo mostró Frente al grupo Firme Si no estás a gusto Salte a la chingada Yo te saco ¿Quieres ver que te saco? ¿Quieres ver que te saque? Quiero saber Así te puede ir a ti también David Baiters Con el Canelo No, yo no tengo problema Yo no tengo problema Primero Ya le dije yo al Canelo Que aquí El importante es Vibol No es ni Messi Ni soy yo Ni nadie más Aquí tiene que ir Con Dimitri Vibol Ese es el que tiene que perseguir Ese es el que le tiene que ganar Ese es el que le dio Una golpiza La última vez Que subieron al ring Así que Creo que el tema Vamos por Vibol En lugar de ir amenazando Futbolistas Lo que tiene es que amenazar Al ruso Y tratar de lograr Una pelea de revancha Para demostrar Que es el mejor boxeador Del mundo Libra por libre Señor David Baiters Son México Argentina ¿Qué pasó ahí? Buena pregunta Alex Pues pasó lo que siempre ha pasado A México le faltó calidad Le faltaron recursos futbolísticos El problema es que siempre Le ha faltado eso Para vencer a Argentina Pero esta vez Da la impresión De que le faltó todavía más Para poder acercarse A lograrlo En otras ocasiones Ha tenido más Cercana Más próxima Esa oportunidad De realmente Poder inquietar Preocupar a una potencia Mundial Como Argentina Esta vez ¿Se equivocó Martino? Sí, se equivocó Martino En el planteamiento Un planteamiento Terrible Infame Con el equipo Bien metido atrás Sin opción de atacar Con los delanteros mexicanos A 70 Martelson Y eso que agarramos a un Messi Si ya en su etapa final Lo hubiéramos agarrado Hace 5 o 10 años Atrás Olvídate Hubiera sido peor el asunto ¿O me equivoco? No, no Tienes toda razón del mundo No es el mismo Messi De antes Pero es un futbolista Que tenga 5 minutos De inspiración Es suficiente Y lo demostró Contra México Y así es Ese es el arma Que tiene Argentina Y que no tienen otros No es el mismo Messi Obviamente De años atrás Que podía por sí mismo Cargar con el peso De un equipo Y llevarlo a la victoria No Pero aún así Le sobra talento Le sobra calidad Y lo demuestra En el campo de juego He visto A muchos Este Acalambrados En esta Copa del Mundo Y en la primera ronda David Feitelson Es un juego muy rápido Muy virginoso Me gusta a mí Cómo Cómo se está jugando De una manera rápida Mucho joven en la cancha David Sí Un ritmo endemoniado Hemos visto Grandes sorpresas Equipos que no pensábamos Que podían dar este ritmo En la selección De Arabia Saudita En la selección De Las selecciones africanas Marruecos Mima Camerún Que la acabamos de ver Gana El tema Obviamente De Japón Que ya perdió Contra Costa Rica Es un equipo Que ha dejado patente Eso En la misma Canadá Ya está eliminada Canadá Con balón controlado Y que realmente Embellece en el juego A través de la televisión En el estadio Yo creo que Que no es un mal mundial Pero si es un mundial Que tiene cuestiones Hasta ahora típicas Vamos a ver Cómo termina la cosa ¿No? No es cómo empieza Sino cómo termina la cosa Yo no veo difícil Que algún nuevo exponente Como campeón mundial Se asome por ahí Creo que es España Creo que es Francia Creo que es Alemania Que se va a recuperar Brasil Por supuesto Alex Los que siempre ganan Y los que siempre Siempre están ahí Peleando por el título Señoras y señores El reporte en vivo Y a todo color Desde Catar La voz de David Faitelson Gracias David Cada mañana En sus hogares También en su corazón El Genio Lucas El show del Genio Lucas Una muchacha A punto de casarse Cumple su fantasía Le dice a su amante ¿Sabes qué? Antes de casarme Me voy a poner El vestido de novia Y quiero que hagamos El amor Lo más lamentable de todo Es que fue el amante Quien dio a conocer Y lo presumió En las redes sociales Miren lo que yo voy a hacer Esto pasó en China Y podría pasar En cualquier parte del mundo ¿Cómo es posible Que puedas tener un amante Cuando estás a punto De casarte? ¿Dónde está entonces La lealtad y el amor? Ahí me pregunto yo Oye, ¿para qué te casas entonces? Si todavía andas por ahí Por acá De picaflor, ¿no? Increíble Bueno, pues Se descubrió todo El gozo se fue al pozo Ahora el amante Tampoco quiere nada No quiere nada Con la novia Porque dice Si eso le hiciste A quien se supone Que amas Que no me harás a mí Que solamente soy Tu objeto sexual Imagínate Imagínate Oiga, ¿ya saben Cuántos millones hay En la lotería? Bueno, pues En el Mega Millions Hay ahorita Trescientos cinco millones Por si usted quiere Comprar un cachito Pero escuche esto En el 2002 Senador Pues está ahí en California En el Mega Millions En el Mega Millions De California Pero yo creo Que no se dan a conocer Porque dice Ahorita todos Me van a pedir prestado Pero, ¿cómo es posible Que inmediatamente Ya tienes trescientos millones Otra vez para regalar? Bueno, lo que pasa Oye, es que El Mega Millions Es de todos Los que siguieron jugando O sea, hay dinero Que somos Digo, somos Porque yo también Compro mi cachito Esperanzada Que algún día También le pegue al gordo Que aunque no le he pegado Pero bueno Ahí estoy intentándole Y de ese dinerito Se va juntando Para la próxima lotería Y también yo aporto Porque sé De buena fuente Que se hacen Obras públicas En nuestro país Estados Unidos Bueno, esa frase De pega del gordo Salió de México Porque en la lotería Representaban a un gordito Como el que traía Todos los millones Entonces Todos querían pegarle Al gordo, ¿no? Y luego Aparte los gritones De la Lotería Nacional En México Número cuarenta y cuatro Número cuarenta y cuatro Tres millones de dólares Tres millones de dólares Pero sí, señores Ella es Pati Estrada En acción Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Oiga, pues le llegó una llamada del IRS Cuidado con eso, Pati Estrada Mucho cuidado ahora por mensaje de texto también Así es de que tenga cuidado Pero no importa lo que diga el texto Del supuesto IRS Es un estafador tratando de robar su información Conocido como phishing Por favor, ignórelo No lo responda Nunca haga clic en estos textos O e-mails inesperados Recuerde que el IRS No le va a llamar No le ha enviado a enviar correos electrónicos O mensajes de texto Primero se va a comunicar con usted Con carta Así es de que Destrúyalo O ignore esos mensajes Que dicen supuestamente ser del IRS Otro fraude Cuidado con el Cyber Monday Y a quien le da su información Mucho cuidado Así es Tenga mucho, mucho cuidado No haga clic Otra vez En estos mensajes Que no ha solicitado Tenga mucho, mucho cuidado En dónde va a ser pagos O transferencia de dineros Y sobre todo Extra precaución En los mensajes Que le dicen Rápido Actúe inmediatamente Y si va a hacer compras Hoy en el Cyber Monday O en el lunes cibernético De compras Pues hágalo Con una tarjeta de crédito Que tenga Extra protección En contra de fraudes Para que después Usted pueda reclamar En caso de que Pues haya sido víctima De una estafa Por internet Patia Estrada Al igual que El Canelo Álvarez Está en contra de David Feitelson Dice que David No tiene la razón ¿Por qué Patia Estrada? Bueno, leí esta mañana Un tweet De David Feitelson Que decía Y desde cuando La camiseta De la selección mexicana De fútbol Se convierte En la bandera de México He ahí el problema Confundir un simple juego David No es un simple juego Es la copa del mundo Dice Confundir un simple juego En un asunto De patria De dignidad Y de identidad Es donde está el problema Bueno, es que no Es un simple juego David dice que Leo Messi Es lo mejor Fuera y dentro De la cancha Yo No conozco a Leo Ni dentro Ni fuera de la cancha Lo que sé Es que Es el mejor futbolista Del mundo Yo no sé Si la pateó Yo no sé Si se estaba quitando El tachón No lo puedo asegurar En un simple video De escasos cuatro segundos Pero ¿Qué hacía una playera De la selección mexicana En el piso? ¿Será por el intercambio Que hacen los jugadores Al finalizar el juego? No sé En todo caso Alex Yo Iba Si fue un intercambio De playera Yo iba con el jugador Que le intercambió La playera Messi Y le diría Oye ¿Qué opinas tú? Le intercambiaste La playera Y está en el piso ¿Y dónde pusiste tú La playera De Messi? Sí Seguramente Exacto Seguramente Con el sudorcito Ahí sí Fíjate que sí Ahí sí estoy de acuerdo contigo Menospreció la playera Porque si se me cae La levanto Y la pongo a un lado Pero para usarla Para poner mis pies No Yo ahí sí no estoy de acuerdo Al final del día Acuérdate No Este Hay una Hay una rivalidad De de egos Que siempre ha Ha destacado más El argentino En ese sentido Pero volvemos a lo mismo No vamos a generalizar Porque cuatro mexicanos Golpearon a un argentino Tampoco vamos a generalizar Que todos los mexicanos Somos montoneros ¿Qué opina Serena Medina? No yo pienso que Bueno yo estoy a favor De David Feichelson Porque La camisa no se ve Que la esté pateando A lo mejor Messi Ni siquiera se había percatado De que estaba esa camisa Ahí Se ve que todos Estaban festejando Cantando Entonces Él se ve como Se quita su zapato Y al hacerlo Pues sin querer Mueve la camisa Del suelo Pero No es que Pero si se te cae Una playera ¿Qué haces? ¿La dejas en el suelo ¿O la levantas? Pero no sabemos Si Messi la traía En sus manos O sea no sabemos Si a él fue al que Se le cayó Ay Qué cosas Bueno ¿Qué opina? Bueno no se mira Messi Igual como dijo Pati No lo conozco Solamente sé Que es un buen Que es un buen futbolista Pero no se ve Y nunca ha sido una persona Que haya andado En problemas ¿Qué opina el auditorio? Que no lo hagan saber Por favor ¿Y el Canelo qué? El Canelo Sí se ve que es una persona Problemática Que le gusta meterse Mucho en En donde no le incumbe Entonces sí pienso Que va más por ahí Pati De la lengua española Patria Tierra natal o adoptiva Ordenada como nación A la que se siente ligado El ser humano Por vínculos jurídicos Históricos y afectivos Es lugar Ciudad O país En el que hemos nacido Nosotros como migrantes Y más Que te llamen Los que no han ido a México En muchos años Portar la playera De la selección Es un orgullo Es patria Es amor A la tierra De donde venimos Y decir que es una simple Playera de fútbol En un simple juego También David Faitelson Exageraste Es la voz de Pati Estrada En vivo y a todo color Desde la ala Señoras y señores Regresamos con La diva de México Esta mañana Gustavo Adón fue y parte Nos va a hablar de Julián Álvarez Que presenta su nuevo disco Y en conferencia de prensa Anunció que quisiera Hacer un documental Del problema Por el cual le congelaron Todas sus cuentas Para que no le pase A alguien más Yo creo que todo eso Debe de pensar muy bien Con quien te juntas Antes que nada ¿No? Sí Definitivamente Oye Porque imagínate Pasan estas cosas Y pues no O sea ya a la hora De la hora No sabes ni qué hacer Guillermo del Toro Pide ver a cineastas mexicanos Ya chole con los del Con los chaparro Y los derbés Hay que hacer otro tipo de cine Fue lo que dijo Guillermo del Toro Y habla Quien sabe de esas cosas Guillermo del Toro Es un triunfador Es un triunfador en Hollywood Así es Oye Y sí Que últimamente Ha hecho Y ha recibido Muchísimos premios Sí Señoras y señores Ya llegó Ya está aquí Lucas presenta A la Viva de México En Circo Maroma Marquen con la Viva de México 1-877-354-3646 Ah Qué bonita Dinero no hay Así que No andes de la misconcita Ya estamos al aire Ya estamos al aire Diva de México Oye qué fuerte Lo de Guillermo del Toro Que obviamente Anoche amigos Las opiniones divididas Que sí Que Pero bueno Es como Cuando salía La hija de Derbez también En todas las mexicanas Con Marta y Gareda En todas las veías Sí Es que nada más Se agarra como de un solo Es un círculo Pues está como las novelas ¿No? Diva de México Es un círculo Es un círculo En todas ves a Soto A David Cepeda A Danilo Carrera Y de malo Alejandro Tomasi Es cierto Sí ¿Eh? Ya sabes qué va a ser Nada más con diferente nombre Punto En otra información Si supieron que falleció La esposa de El actor Que Que Ha sido Santa Claus Muchas navidades Don Rubén Cerda Sí Ay no 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 Imagínese Perder Y bueno Siempre perder a alguien Es duro Pero cuando lo pierdes En estas fechas Siento que duele más Duele más ¿Verdad Diva? Siento que duele más Amigos Ay Dios La actriz Gina Román Está también muy grave Muy muy grave Su hijo Pedía oraciones La Gina Román Amigos Fue imagen De la cerveza superior Muchos años Era la rubia De categoría Ella era la rubia Que todos quieren De ahí sale esa frase Esa rubia Bueno Sabe Sabe que le quitan El contrato A Gina Porque Ella se comió El producto Ella Fue Más Que lo que Estaba anunciando ¿Si me explico? Si claro Si como no Y la superior Dijo no Dijo tú no puedes Dijo porque Tú te estás luciendo Más que la cerveza Pues si Pero era Era la presencia ¿Se acuerda De la De la Caguama Cartablanca También De la Chiquitibú Mar Castro Mar Castro Era Allí estaban De extras Varios conocidos Vamos a A grabar El anuncio ¿Verdad? De la Carta Blanca Y Esta chava Se le ocurrió Con unas tijeritas Cortarle a la Playera Porque estaba Bien pechugona Si El camarógrafo Dijo Mira que Aquella Está bien Guapa Déjame Ecerle Zoom Como ahorita Ahí a la Bubi Porque parece Que tenía frío Si Entonces Cuando el director Ve la imagen Dice ¿Quién es esa muchachita? No pues es una actriz Que se llama Mar Castro Órale Tráetela Y le empezaron a dar Comerciales Y comerciales Ahorita vive Bueno Lo último que supe Es que vive en España Y tiene una casa productora De videos Y de comerciales Mar Castro Mira que ve Que inteligente ¿Qué la supo hacer? Eso es bueno Eso es inteligencia Tomar ventaja De tus cinco minutos De fama Y sacarle provecho A eso Es lo mejor Que puede hacer Una persona Y darle Genio Lucas Claro Porque Imagínate Cuántas Cuántas campañas De publicidad No haría esa mujer El caso de Ángela Aguilar Que vende Que es a birria Está aprovechando Su fama Para sacarle ventaja A eso Lo hizo Jenny Rivera En su momento Cuando sacó Sus loncheras Con las loncheras Las loncheras De Jenny Ya compras todas las loncheras Serena Medina Ya me voy a comprar La loncherita Y luego Tomás está vendiendo Loncheras Allá en Loday Oh sí Claro La equipada Y todo Así que ya sabes Tomás 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 El rey del taco Que le mando un beso Entonces ya con esto me voy Cuando lo de Jenny Cuando lo de Jenny ¿A dónde va? A ver al monte Lleva mucha prisa La gente Ustedes están muy chiquitos Para saberlo Pero se alborotaba La gente afuera De la lonchera Porque ahí iba a estar Jenny Sí Era padrísimo En Los Ángeles pasaba O en el área De Los Ángeles Es que ella sabía Sacarle provecho A todo Perfume Presentaciones Playeras La mujer no paraba No paraba Es que fue Eso se llama inteligencia Ahí está el caso De Jennifer López Sí Con los burritos De Walmart Que en todos los Walmart Bien congelado El burrito Hoy voy a ir por el burro De Jennifer López Bien congelado Pero es que De todo Perfumes Maquillaje De todo Ha hecho Y de todo Vende De todo Traen De todo Talía Bueno Talía Toda la tienda Esta que empieza con B U R L I N G Bueno Esa Esa le distribuye Todas las cortinas Y botes para la basura Y todo Un aplauso Para todas las mujeres Empresarias No necesariamente Tienen que ser famosas Para hacer algo Sino que tienen Las ganas De salir adelante Te las encuentras En los estacionamientos Aquí en Estados Unidos Discretamente Porque no pueden No Vender Y te dicen Mientras caminas Al coche Oiga Traigo tamales Ese champurrado Entonces cuando veamos eso Hay que comprarles Yo estoy con usted Diva Yo estoy con usted En ese sentido ¿Saben por qué? Porque es un empujoncito Claro que se puede Claro que al rato Vas a tener tu negocio Y no hay peor lucha Que la que no se hace Un aplauso para ellas Por favor De parte de Serena La Diva de México Y el show Más familiar De la radio En español Diva Nada más no le den El dinero al viejo Mande Ahí traigo unos tomalitos Que compré en el estacionamiento De la Walmart Ay que rico La industria Que no contamina Fue Pepe Reyes Quien les puso así Un saludo para Pepe Reyes En la ciudad de Bakersfield En el show Del genio Lucas Samuel está de acuerdo Con lo que dijo el Canelo Que donde se encuentra Messi Lo va a agarrar a cachetadas No a la violencia Pero también a lo mejor Si se pasó Messi Al tirar la playera O al caérsele Algo que tiene valor Se levanta y se guarda No Samuel Pues yo pienso Que es algo que se respeta Tanto como futbolista Mente Como patria Como persona Como humano Yo pienso que se respeta Le ganaste a México Si Le ganaste a México Bien Le ganaste el derecho Pero yo pienso Que se respeta Ahora Canelo Y ese señor No compra un boleto Ni para ir a verlo ¿Por qué? Y regalado ¿Por qué? Lo vendo Lo vendo ¿Por qué? Canelo Es una persona Muy prepotente Se mira en TikTok Se mira En la televisión Se mira cuando Habla Es una persona Muy prepotente Es que es muy diferente A un Julio César Chávez Que se iba a celebrar Con el pueblo Lo único que decía Voy a agarrar la banda Y allá los espero Nos vemos en Culiacán Porque hoy hay fiesta ¿No? Pero ya cuando comienzas A presumir lo que tienes No todo el mundo Tiene la misma probabilidad Que tú Claro que le ha costado Y vaya que ha batallado El Canelo Álvarez Pero hay una Una cuestión Que si marca una línea Que no debes De pasar Porque pues Se habla de la humildad ¿No? Porque dicen que el que no tiene Llega a tener Pues loco Se quiere volver Así es Eso es lo que ha pasado Definitivamente Al principio Todos apoyábamos Al Canelo Ese muchacho Buena onda Sencillo Humilde Pero ahora Después de ver Todo lo que dice Y lo que hace Y como presume Y como La manera tan prepotente Como dice Nuestro amigo Radio Escucha Pero bueno Pero también hay mucha gente Que está de acuerdo Porque alguien tenía que levantar La voz Digo tampoco puede Menospreciar la playera Messi Si se le cayó Vuelvo y le repito Se levanta Y se hace a un lado Y se continúa Con la celebración Pero como se vio No No dejó nada Buena impresión En ese momento Vamos con la reflexión De la media hora Que habla acerca de De los hijos Es triste que como hijo Te la pases dependiendo Todo el tiempo De tus padres De tus padres Pero también A los padres Recuerden que Proteger a un hijo adulto Es destruirlo No es ayudarlo Es incapacitarlo Escuchemos la reflexión Si Oye papá No tengo para la renta ¿Me ayudas? Y papá ¿Quién le pide Para pagar la renta? Nadie Papá Tiene que salir A sobarse el lomo Para traer dinero Y cumplir con sus obligaciones Eso es lo que Se nos olvida A muchos padres Enseñarles a los hijos Que hay obligaciones Si ya están trabajando Que cooperen con la comida Que cooperen con la renta Porque Es triste vivir en Estados Unidos Y que tienes casa Pero te la pasas trabajando Día y noche Para pagar la casa Y nunca estás ahí Así es Aquí está la reflexión Del árbol Vamos a escucharla Hace mucho tiempo Existía un enorme árbol De manzanas Un pequeño niño Lo amaba mucho Y todos los días Jugaba alrededor de él Trepaba el árbol Hasta el tope Y él Le daba sombra Él amaba el árbol Y el árbol Amaba al niño Pasado el tiempo Y el pequeño niño Creció Y él nunca más volvió A jugar Alrededor de aquel enorme árbol Un día El muchacho Regresó al árbol Y escuchó Que el árbol Le dijo triste ¿Vienes a jugar conmigo? Pero el muchacho contestó Ya no soy el niño de antes Que jugaba alrededor De enormes árboles Lo que ahora quiero Son juguetes Y necesito dinero Para comprarlos Lo siento Dijo el árbol Pero yo no tengo dinero Pero te sugiero Que tomes todas mis manzanas Y las vendas De esta manera Tú obtendrás el dinero Para tus juguetes Aquel muchacho Se sintió muy feliz Tomó todas las manzanas Y obtuvo el dinero Y el árbol Volvió a ser feliz Pero aquel muchacho Nunca volvió Después de obtener el dinero Y aquel árbol Volvió a ponerse triste Tiempo después El muchacho regresó Y el árbol Se puso feliz Y le preguntó ¿Vienes a jugar conmigo? No, no tengo tiempo Para jugar Debo de trabajar Para mi familia Tú sabes Necesito una casa Para compartir Con mi esposa Y mis hijos ¿Podrías ayudarme Árbol? Lo siento Pero no tengo una casa Pero tú puedes Cortar mis ramas Y construir tu casa Aquel joven Cortó todas las ramas Del árbol Y esto hizo feliz Nuevamente al árbol Pero el joven Nunca más volvió De esa vez Y el árbol Volvió a estar triste Y solitario Cierto día De un cálido verano El hombre regresó Y el árbol Estaba encantado ¿Vienes a jugar conmigo ¿Verdad amigo? Le preguntó el árbol El hombre contestó ¿Sabes árbol? Estoy triste Y volviéndome viejo Quiero un bote Para navegar Y descansar ¿Podrías darme uno? El árbol contestó Usa mi tronco Para que puedas Construir uno Y así puedas Navegar y ser feliz El hombre cortó Aquel árbol Le cortó el tronco Y construyó su bote Luego se fue A navegar Por un largo tiempo Finalmente Regresó Después de muchos años Y lo que quedaba De aquel árbol Le dijo Lo siento mucho Pero ya no tengo Nada que darte Ni siquiera manzanas El hombre replicó No tengo dientes Para morder Ni fuerzas para escalar Por ahora Ya estoy viejo Entonces el árbol Con lágrimas En sus ojos Le dijo Realmente no puedo Darte nada La única cosa Que me queda Son mis raíces muertas Y el hombre contestó Yo no necesito Mucho ahora árbol Solo un lugar Para descansar Estoy tan cansado Después de tantos años Bueno Las viejas raíces De un árbol Son el mejor lugar Para recostarse Y descansar Ven Siéntate conmigo Y descansa Aquel hombre Se sentó Junto al árbol Y este feliz Y contento Sonrió con lágrimas Esta puede ser La historia De cada uno De nosotros El árbol Son nuestros padres Cuando somos niños Los amamos Los amamos y jugamos Con papá y mamá Cuando crecemos Los dejamos Solo regresamos a ellos Cuando los necesitamos O tenemos problemas No importa lo que sea Ellos siempre están allí Para darnos Todo lo que puedan Y sobre todo Hacernos felices Tú puedes pensar Que el muchacho Es cruel contra el árbol Pero es así como Nosotros tratamos A nuestros padres Valoremos a nuestros padres Mientras los tengamos A nuestro lado Y si ya no están Que la llama de su amor Viva por siempre En tu corazón Y su recuerdo Te dé la fuerza Cuando ya estés cansado Necesita hablar con alguien Usted me ha ayudado mucho A salir de mi depresión Este sábado En la ciudad de Fresno Los bondadosos Los muecas Además Los solitarios Boletos a la venta En Tiquetón.com Tengo un par de boletos Para la llamada Uno y dos Para que nos acompañen Este sábado Estoy de maestro De ceremonias En la ciudad de Fresno Con Los bondadosos Boletos a la venta En lugares de costumbre No se lo pierda Ah, ya llegó Santa Ya llegó Santa Oigan Y si usted Se quiere ganar Un viaje a Disney Para cuatro personas Tres días Dos noches Entradas a los dos parques Y hospedaje En el mejor hotel de Disney Pues que cree Lo invito Este viernes Dos de diciembre Al Juguetón dos mil veintidós Que se va a llevar a cabo En Olivia's Mexican Restaurant En el diez mil ochocientos treinta Madrid Street En Castroville Lleve su juguete De tres a seis de la tarde Y podrá entrar al sorteo De este viaje a Disney Ahí lo vamos a esperar En la entrada del restaurante Mientras nos echamos Unas quesavirias Vamos contando Cuántos juguetes Nos van llegando Así es Y que por cierto Vamos a ir a entregar A Mexicali Y el día sábado Usted va a ver Una transmisión en vivo De a quién Y dónde van los Los regalos Se van a dar en dos lugares En una casa Hogar De niños huérfanos Y también un lugar Donde hay madres Este Que fueron maltratadas Para llevarles un juguete A sus niños Y de esa manera Su Navidad sea menos Menos triste ¿No? Que pueda Imagínese usted Que pueda Ser la causa De esa sonrisa De esos niños Qué bonito Es una acción Muy muy bonita Y recuerden también Que podrán disfrutar De la música Del mariachi juvenil Corazón jalisciense Así que Vaya a donar Ese regalito Y podrá disfrutar De una tarde Muy agradable Además de ganarse Las vacaciones Mándanos unos juguetes Liz ¿Tú qué tienes? Acá a la ciudad de Salinas Hombre A Castroville California Me hubiera dicho Ahí tengo una caja llena Para llevar A unas donaciones Qué bueno que me avisa Bueno pues ahí estamos Entonces Cuando regresemos Viene Omar Fierros Que nos preparó Un especial De Héctor Bonilla Y yo En los horóscopos Les voy a contar Una característica Muy importante De los signos zodiacales Así que No se vaya Oiga Se murió Don Héctor Bonilla Caray Se nos fue Sí Descansa en paz Otro de los grandes actores De nuestro México Lindo y querido Gloria y Julio ¿Cómo están muchachos? ¿Van a ir al baile Este sábado o qué? Sí No se hable más Ay si no te los doy No vas Julio ¿Qué es eso Gloria? No te vayas También quédate ahí Gloria Buenos días Damián ¿Cómo estás? Buenos días Oye Damián A tus órdenes Damián Oye Damián Este ¿Quién es primero? ¿Tus hijos? ¿Tus papás? ¿O tu esposa? Mi esposa Después mis hijos Después mi papá ¿Por qué? Pues porque con mi esposa vivo Y con ella es la que me casé Ella es la que La que Pues tiene que estar conmigo Bien adelante Desde que me casé Yo pienso Ya ve Qué fácil se resuelven los problemas Y escuchemos Por qué tiene razón Damián El mejor regalo Que puede dar a los hijos Es saber que sus padres se aman Y así ellos Aprenderán a amar En función de cómo se aman sus padres Si los padres no salen juntos No se siguen cortejeando No se hablan con dulzura Y no se comunican entre ellos Es escasa la probabilidad De tener hijos espiritual Y emocionalmente estables Y cuando ellos partan de casa Nos encontraremos incomunicados No es egoísmo Por el contrario Es un seguro de vida Para ellos Y para nosotros mismos Son los hijos Que deberán acomodarse A la vida familiar La vida No tendrá que girar En torno a ellos Sino alrededor de los padres Tengamos el valor de decir Primero mi pareja O irnos preparando Muy posiblemente Para pasar una vejez solitaria Por no haber aprovechado La oportunidad Que tuvimos Para construir una vida En pareja Sigue estas sencillas reglas Y tendrá éxito Soltero o soltera Primero tus padres Casado o casada Primero tu pareja En segundo lugar Tus padres Casado o casada Con hijos Primero tu pareja En segundo lugar Tus hijos Y en tercer lugar Tus padres Si cambias el orden En cualquiera De los puntos Probablemente tendrás Una vejez solitaria El respeto Es lo más importante En una relación Si se pierde el respeto Aunque hay amor Se termina la relación Tanto hombre como mujer No debemos olvidar Conquistar a nuestra pareja Día con día Antes de acudir Al encuentro del otro Deberíamos intentar El encuentro Con nosotros mismos Que gran verdad Este mensaje No Rosita Si señor Tenía yo Muchas ganas De hablar Con usted Este Un aniversario O el día De los enamorados O el día del papá Pero Hoy Sin pensarlo Nomás agarre el teléfono Y le voy a matar Y mire Que gran sorpresa Que si me pudieron contestar Oye Muchas gracias También por Compartir con nosotros Tu alegría Tu amor Tu admiración Por tu pareja Y creo que Damián está en el mismo Camino Y eso es lo esencial Dentro de una relación Si los dos van por el mismo camino Vamos bien Pero ya cuando uno va pensando Por irse por otro lado Al lado Ya separado de la pareja Pues ya está Está difícil la situación Si así es señor Genio Tenemos este Cuatro hijos Y hoy estamos cumpliendo Veinticuatro años de casado Que bonito Damián Felicidades amigo Ok Muchas gracias Esos son hombres Si no pedazos Mande Se me olvidó Se te olvidó Que ayer era tu aniversario Tan bonito que iba Todo no hubieran dicho Nada Damián ¿Qué es eso? Con razón No Ni flores tenemos No pues no No hay flores No pues no hay flores Oh my god Ya se me armó No Ya la regga Tan bonito que iba todo Que no seré la medina Todo iba bien Pero bueno Esperemos que la señora Le pase este pequeño detallito No ya se lo pasó Ella se ve muy amorosa Muy cariñosa Que como deberían de ser Las relaciones Siempre de cordialidad Cariño Y respeto Vamos a los horóscopos ¿Qué nos tienes el día de hoy? Hoy les voy a decir Una cualidad Muy importante De los signos zodiacales Les pongan mucha atención Porque de verdad De ahí va a comprender Muchas cosas Vamos a conocer A los signos zodiacales Que tienen la sonrisa Más bonita Pero ojo amigos No se dejen llevar Por esa sonrisa Porque son los que esconden Los secretos más oscuros Ellos son Aries Géminis Virgo Y escorpión Así que recuerden No todo lo que brille es oro Vamos a conocer ahora A los que tienen Los ojos más bonitos Pero son siempre Los que más lloran Ellos son Cáncer Libra Capricornio Y Pisces Y por último Vamos a conocer A los que tienen Los corazones Más amables Pero siempre Son los que más Sufren ¿Por qué? Pues porque Te dejan O perdonan Todo tipo De cosas Que les hagan Entonces Pues sí Te dejan Sufrir mucho Ellos solos Son Tauro Leo Sagitario Y Acuario Así que ya sabes Y después dice Ah con razón Mira me conquistó Por su bonita sonrisa Pero todo lo que había ¿Está usted de acuerdo Con eso? ¿Está usted en desacuerdo? Comente con Serena Medina ¿Cómo te encuentran? Me pueden encontrar Como Serena Medina Y recuerden también Los invito a escuchar Mi podcast Serena con todo Hay por ahí Un episodio nuevo Para que vayan A divertirse con nosotros Serena con todo En podcast Y yo también estoy ahí Genio Show Para que escuche Lo más importante Del programa Siempre seleccionamos Lo mejor para compartirlo Con todos ustedes Omar Cierros En Acción En Acción ¿Tú conociste a Héctor Bonilla? Sí, claro Claro que lo conocí Bueno Un gran actor Muchas películas Telenovelas Y de todo Era de los grandes galanes De la década De los ochentas Al lado de Lucía Méndez Y tantas otras actrices Que en algún momento Fueron importantes En la televisión mexicana Y aquí Lo recordamos Tenemos una noticia De última hora Hoy falleció A los ochenta y tres años El reconocido actor mexicano Héctor Bonilla Luchaba contra el cáncer De riñón La familia del actor Héctor Bonilla Anunció que el veinticinco De noviembre Falleció el primer actor De ochenta y tres años De edad Esto luego de vivir Cuatro años Con cáncer de riñón Sus nietos Hijos y esposa Le agradecieron Por ser un ejemplo De vida E informaron Que su círculo Más íntimo Lo acompañó Hasta el final El actor Había declarado Que no se sentía Angustiado Ni azotado Ante su posible muerte Pues había vivido Contento Y todavía Pese al diagnóstico Seguía trabajando En lo que más le gustaba La actuación La dirección Y la escritura Héctor Bonilla Estudió en la Escuela Nacional De Teatro De Limba Por lo cual Cosechó una extensa Trayectoria En el cine La televisión Y el teatro Una de las películas Que marcó su trayectoria Fue Rojo Amanecer La cual habla De la matanza Estudiantil De Claterolco En 1968 Papá Papá Ven Tus hermanos Quítense De la ventana Que se quiten De la ventana Y como no mencionar Su última En el 2016 Un padre No tan padre ¿Te parece bien Vivir en una casa Que está llena De gente extraña ¿Y ese pelo? ¿Qué es este pelo? De hecho En una ocasión Héctor Bonilla Apareció En El Chavo del Ocho ¿Tú eres mi amigo? Claro que sí Yo creo que sí Porque te veo cara De conocido ¿Sabes jugar fútbol? Sí ¿Y tú? También El actor Fue merecedor De dos premios Ariel Y en el 2019 Recibió a Ariel De oro Por su trayectoria El actor Escribió este epitafio Que quiere en su tumba El cual dice Se acabó la función No estén chingando El que me vio Me vio No queda nada Cada mañana En sus hogares También En su corazón El genio Lucas Es el tema de Cristiano La mañana De este lunes Veintiocho de noviembre Del dos mil veintidós Día en que le mandamos Saludos a quienes Llevan el nombre De Catalina Andrés Esteban Félix Jacobo Nombres comunes Y corrientes Nombres que podemos usar Sin ningún problema Sobre todo Con nuestras criaturitas ¿Qué tal el nombre De Catalina? ¿Está bonito? ¿O qué me dice El de Esteban? Sí Son nombres muy bonitos Que yo creo que muchos Muchos Hemos escuchado Esos nombres Por todos lados Jacobo Pero a ver Cuéntanos otros nombres Porque sé que Te lo estás guardando Papiñano Imagínese ponerle A su niño Papiñano Papiñanito Ven para acá Mijo Papi Papi Sóstenes Suena algo así Como Brasil Pero bueno Sóstenes Honesto También está Celebrando su santo Al igual que Crescenciano Teodoro Teodora Como que se salva Todavía Sí Sí Ese es más común Pero ¿Qué tal El de Urbano O Urbana? Que también Se han usado Esos nombres Muy a menudo Sí Oye Pero No lo he escuchado Yo ese Señoras y señores Esta es La chica sexy ¿Dónde andabas Criatura del señor Que te nos pierdes? Acá cocinando Ya saben que yo soy Toda una ama de casa Muy sumisa Yo Bienvenidos sean todos ustedes Al rincón de la De la chef Pepina ¿Qué nos ha preparado El día de hoy Chef Pepina? Aquí les voy a preparar Unas sincronizadas Riquísimas Por cierto ¿Qué llevan las sincronizadas Chef? Ah Bueno Mucha atención Para que copien la receta Una tortilla de harina Muy riquísima Recién hecha Queso Del que ustedes quieran Elijan Y jamón O Este pavo Lo que ustedes quieran Y nada más La calientan la tortillita Le ponen quesito El jamón O el Lo que ustedes quieran Pues se lo ponen Y ya Una quesadilla Y nada más Delicioso Riquísima Miren nada más Que sabrosa Fíjate que Se me tocaron unas ¿Cómo ¿Cómo dices que se llaman? Sincronizadas Algunos las llaman Gringas esas ¿No? Sí 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 Las gringas Quesadillas gringas Míralo Acá No Acá Somos más 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 Tavecitas Sincronizadas Es que como estamos En el gabacho Por eso Un ratero se desmayó En plena huida Tras robar una tienda Louis Vuitton En un suburbio De Washington Resulta que agarró Tres bolsos Se echó a correr Y cuando parecía Que iba a completar La faena ¿Qué creen que fue Lo que le pasó A este ladrón? ¿Qué le pasó? Como la canción De la sonora santanera Que se desmayó Se desmayó Entonces Ya cuando cayó Desmayado Llegaron los oficiales Lo arrestaron Y le dijeron ¿Estás bien? Fíjate Todavía tuvieron La amabilidad De decirle ¿Estás bien? Oye Eso me recuerda A los caquitos Porque justamente Vi un episodio Donde dice No es que ni Para robar servimos De veras Es increíble Oye Pues este cuate Está como uno Yo también lo conté En la Ciudad de México En una tienda De los hermanos Vázquez Que hace muchos años Era la tienda popular ¿No? Donde Todo el mundo compraba Los hermanos Vázquez Pues resulta Que un cuate Que entró A robar Se metió Ahí al área De los colchones Se quedó a dormir Cuando llegaron Los empleados Lo agarraron ahí Con una bolsa Llena de cosas Pero bien dormido De que los hay Como decía mi abuela De que los hay Los hay El trabajo Es dar con ellos ¿A poco tú también Conocías a mi abuela? Ah no No la conocí Bueno señoras y señores La Sonora Santanera Hay personas Que no solo te acompañan A lo largo de tu vida Sino que te complementan Te hacen ver Lo que tú no ves Te enseñan A mirar la vida Con otros ojos De eso nos habla La reflexión De la media hora Que se llama El cojo Y el ciego No se lo pierda En cuestión de minutos Y le invito Para que me acompañe Este sábado Estoy en Fresno En el Raybon Ballroom Donde se presentan Los bondadosos Los muecas Y los solitarios Mi amiga Rocío Y su Sonora Se iba a presentar Pero está enfermita Chihuahua El Genio Lucas El Genio Lucas presenta A la Viva de México En Circo Maroma y Radio Viva Te envuelvo En batera de niño A Satanás Porque tiene frío Ni que fuera lonche Ni que fuera lonche Para envolverlo En aluminio Para que se caliente Diva Imagínate Y luego lo mete al micro Este es capaz Me revienta el gato Y me revienta el micro Oiga Diva Se murió Arturo Martínez A Viña Mejor conocido Como la voz Del doctor Simi Ay si Se murió Hace ratito Estuve dando una nota Porque me matan todos En los conciertos Y me quedan mucho La legendaria voz Del doctor Simi Falleció Ay si que triste Muchos personajes Como por ejemplo También el del santo La voz del santo No era la del santo Era de otro actor ¿Cómo se llama este cuate? Señor Andy Valdez Si nos estás escuchando Mándame el dato Por favor Ya ve que él es Super cuatazo Con los de Televisa No es lo que sabe No es lo que sabe Lo lee en Wikipedia Y en Google Tampoco creas que Lo sabe todo No diga eso Diva de México La verdad Para que hay Yo lo amo a mucho el Andy Y lo quiero Oye Imagínate si no lo quisiera Vamos a platicar Las cosas de los dos En el ya basta de que Dicen que el 40% Revisa el celular De su pareja Usted es uno de ellos O una de ellas ¿Está correcto De que alguien más Aún siendo tu pareja Revise tu teléfono celular ¿Sí o no? No, no está correcto Porque el 40 no es A ser el 80 No ¡Claro! Me fallaron mis ¡Claro, genio! Las locas y los locos Están en sus inseguridades ¿Sabe qué es lo peor De todo esto Diva de México? Que logren ingresar A tu teléfono Y vean todo lo que haces O dices A mí el viernes Eso es cruel Eso es cruel Bueno, hay dos maneras Una que tenga tu Apple ID Cuando tienes iPhone Y entran con tu cuenta ¿Verdad? Sí Esa es una La otra Cuando tienen claves Escuchen este tip Que me pasó una señora El jueves o el viernes apenas Me dice que pone el teléfono De su marido a contraluz En el foco Sí Y en la pantalla Queda la huella del marido De las vueltas que le dio Para desbloquearlo A tanto llegar Me dijo apenas No, ya Ya me lo imaginé Ya vi La seta de zorro Pero como ustedes Muchos de ustedes Están bien ingenuos Nomás ponen la L Diva, ahorita que lo puso Su teléfono a contraluz Ya mire Ya mire su contraseña Entonces se ve a donde Dice así Descubrí la de mi marido Mirando a la contra Y dije Ay, me das miedo Es una enfermedad Esa diva de México No, es que quería saber Si es una enfermedad Pero ella quería saber Dónde iban a pasar la Navidad Si en casa de la suegra O de Le dije Ay, sí ¿A poco para eso lo desbloqueaste? Sí Fíjense que una amiga Cuando se le durmió el marido Pues le agarró el dedito Y se lo puso en la huella Y ahí se pasó la noche en vela Bueno, pero Ahora que lo desbloqueas Con la mirada Con el iris Ahí sí le tienes que poner Como los de las caricaturas Al viejo A abrir los ojos así Para que se desbloquee el aparato Pero ¿Hay necesidad de eso Diva de México? Para los inseguros sí Porque esa es la palabra Tengo necesidad De querer saber Que hay inseguros Seguro sí Para la gente El que busca encuentra Vamos a preguntarle al auditorio ¿Qué fue lo que encontró Diva de México? Bueno, bueno A lo mejor el señor Vestido de mujer En otra colonia Mire, han encontrado Esposos vestidos de mujer Han encontrado Pero mire A Oscar de la Olla Sí lo encontraron De todos tamaños Dice una muchacha Que así, mira Encontró ¿El señor? ¿El señor viendo eso? No ¿El señor o la señora? La señora Una clienta De una conocida mía Y mira, ahí Se whatsappeaba Con viejos Qué cosas de la vida Bueno, caras Vemos mayas No sabemos Qué encontraríamos En ese celular Que tanto guardamos Delosamente Pero le recuerdo Señora, señor El que busca Encuentra Y hay que aguantarse Aguantabara En la torre En general Ella es Rocio Durcal Con una de las canciones Más bonitas Que escribió Juan Gabriel Se llama Tarde ¿Por qué suspira Diva de México? ¿Por qué quiere Que le besa el anillo? Traiga pa'cá Traiga pa'cá Vamos a almorzar Fíjate que un día Un señor que no hablaba inglés Ajá Y que le gustaba fumar Sí O a la tienda Ay, Dios santo Y le dijo a la señora Una señora que estaba Pues llenita de vida ¿Verdad? Claro Le dijo Me da un cigarro Y la señora Que no hablaba inglés Dijo What? Ah, ah Cigarro Oh, cigarette Ok Dice Ok, ok Un cigarro Un cigarette Un cigarette Y los cigarettes Estaban en la parte De abajo Del mostrador Ay, Dios santo Le da la espalda Al señor Se agacha A agarrar uno De los cigarros Cuando de repente Se oyó Se le escapó A la señora Ni modo Es algo natural Del cuerpo Ah, wow Y el cuate El cuate Nomás hizo hacia un lado Como pa' que no le pegara ¿Verdad? Se voltea a la señora Y le dice Two fifty Y que dice el cuate No fifty Two Oye, ¿no te ha pasado? Por ejemplo Yo me pregunto de ti ¿No? Es algo muy simple Muy digo Porque cuando uno Quiere hacer esas cosas Voltea a los lados A ver quién viene Claro Pero tú ¿Cómo volteas, criatura? Dios santo Imagínate nada ¿Qué cosas has de pasar? Oh, my, wow Aprieto De veras que pasó De veras que sí Oh, yo creí que aprieto Pa' que no pase nada Las dos cosas ¿Cómo estás, Efraín? En El Paso, Texas Buenos días Platícame ¿Qué hay de los teléfonos celulares? ¿Qué es lo que sabes tú al respecto? Buenos días, genio Buenos días, Efraín Mira, pues Está mal Y está bien Está bien porque Pues si tienes confianza Con tu pareja Claro que no va a pasar nada Pero también Está mal De que nada más Estén viendo Qué estás haciendo mal Y no sé Cómo es Tiene su parte buena Y su parte mala Se acaba la libertad Pienso que se acaba la libertad Exactamente Pero también El que nada debe Nada teme Pues que escondo Nada Sí, pero A mí me pasó algo muy malo Ay Ay, hijo ¿Qué fue lo que te pasó, Efraín? ¿Qué te pasó? Pues después de cuatro años Mira, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Mónica Toma el teléfono a Efraín Reyes Y le vamos a llamar Cuando comience El ya basta Así para que la gente Se quede picada Y diga ¿Qué le pasaría a Efraín? ¿Qué fue eso de gravedad Que le pudo haber pasado A este buen hombre? Que en algún momento Descuidó su teléfono Y cuando se te olvida En la casa Regresas bien nervioso ¿No? Ay, mi teléfono Mi teléfono Apurado Asustado Como que vio al diablo Y cuando llegas a la casa Y la señora Lo tiene entre sus manos Ahora sí, mira al diablo Desbloqueado ¿Qué pasó? Vete a trabajar, Gilberto Cuando regreses Platicamos ¡Qué gacho! Dijo Nacho El toro y la capra Oiga, si usted está de vacaciones Por allá Por Las Vegas O vive en Las Vegas Bueno, pues lo invito Con este frío A que pruebe Un sabroso chocolatito Y pan horneado Ahí mismo Y está comprobado Que el toro y la capra Tiene el mejor buffet De todas Las Vegas El mejor surtido Y por supuesto El más sabroso Con sus deliciosos Chilaquiles Pastas Y todo lo que se le antoje Así que vaya Y dígales Que los mandó El genio Lucas Porque son clientes VIP Y si es de buen diente Imagínese cuánto menudo No va a poder comer Pozole, chilaquiles verdes Rojos, huevos con chorizo Costillas de puerco Chicharrones Salsa verde Pasta italiana Pizza Agua fresca Postres Y mucho más En el mejor buffet De Las Vegas El toro Y la capra ¿Quién cumpleaños hoy, Marisol? Platícame ¿Qué hermosa mujer De tu vida Cumpleaños hoy? Mi mamá ¿Cómo se llama tu mami? Beatriz ¿Algo por lo que le quieras pedir perdón Hoy por ser su cumpleaños Que sea su regalo Ese tu perdón Que le pidas Cuando estaba chica Por portarme mal ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la peor travesura Que hiciste? Platícame No, pues salirme de la casa Sin permiso ¿A dónde te fuiste, Marisol? Allá, nomás andar Con las amigas Y los amigos ¿Qué andaban haciendo, Marisol? Así te decía todo eso Te decía tu mamá Así te cuestionaba, ¿verdad? ¿Qué hicieron, Marisol? ¿Ves que aquí me estoy muriendo De un coraje De angustia De saber con quién Andas, Marisol? ¿Qué hiciste, Marisol? Portarme mal, nomás Pero hoy día Marisol le dice Mil gracias, mamá Por la sangre que perdiste Justo cuando yo salí de ti Hoy Te doy las gracias Por aguantar todos mis berrinches Y reproches Por tener sueño de día Te digo gracias, mamá Te digo gracias, mamá Muchas gracias Gracias, mamá Te quiero mucho, mamá Feliz cumpleaños Así deberían de ser las celebraciones Con mucho cariño y respeto Y siempre, no solo En las fechas importantes De su vida La reflexión de la media hora ¿De qué habla? Nos habla Se llama El cojo Y el ciego Y habla de esas personas Que no solo Te acompañan Todo el tiempo Sino que te complementan Te hacen ver Lo que tú no puedes ver Y bueno Te hacen que veas el mundo Con otros ojos Claro Y sobre todo Trabajar en equipo Escucha por qué En un bosque Cerca de la ciudad Vivían dos vagabundos Uno era ciego Y el otro cojo Durante el día entero En la ciudad Se la pasaban peleando El uno con el otro Una noche Sus chozas Se prendieron Porque todo el bosque Ardió El ciego podía escapar Pero no podía ver Hacia dónde correr No podía ver Hacia dónde iría El fuego corría Demasiado rápido Y en esa situación Los dos se dieron cuenta De que necesitaban El uno del otro En esos momentos críticos En los cuales Ambos se enfrentaban A la muerte Necesariamente Se olvidaron De toda estúpida enemistad Y se pusieron de acuerdo En que el hombre ciego Cargaría el cojo Sobre sus hombros Y así Funcionarían Como un solo hombre El cojo puede ver Y el ciego puede correr Y así lograron Salvar sus vidas El uno al otro A partir de ese momento Dejaron de ser enemigos Moraleja Ayudando al otro Nos ayudamos A nosotros mismos El genio Lucas El show El show del genio Lucas Que bonitas canciones De románticos De enamorados Hoy día Hay mucha gente Sin carácter Y sin convicción Gente que lleva 6, 7, 8 años De novios Y no se deciden Quítate de inseguridades Quítate de miedos Y dale el anillo A esa jovencita O retírate de su vida Hoy día La gente prefiere Juntarse Casarse Y eso es faltarle El respeto A Dios Faltarle el respeto A la otra persona Y a ti mismo Porque no estás seguro De lo que estás haciendo Si yo estoy seguro De lo que quiero Entonces tomo el compromiso Dejo atrás Mi inmadurez La inmadurez Hay que dejarla Para los chamacos De 10, 12 o 15 años Si ya tienes 30 o 40 Quítate de niñerías Ya eres una persona Hecha y derecha Y que sabe lo que quiere Y está haciendo En esta vida Y si no Entonces Vaya que te falta Madurez Oye pues se puso Sabrosa la bronca Entre David Faitelson Y el Canelo Se puso buena Ahora Messi sabrá de esto Yo creo que ya Debe de saber Porque ya vi que Hay varios futbolistas Que salieron en defensa De Messi Entonces yo creo que sí Lo que pasa es que Ha de ser El chavo muy calmado Y no quiere entrar En este tipo de Dimes y diretes Oye Si usted se acaba De despertar Canelo Álvarez Explotó y amenazó A Leo Messi En las redes sociales Si oye Que no me lo encuentre Dice pídele a Dios Que no te encuentre Porque O que no me lo tope En el camino Porque Quiso decir que le va a dar Unos buenos catorrazos Y David Faitelson Le contestó Si y nosotros Le pedimos a Dios Que no nos vuelva A poner enfrente En una cancha de fútbol Ante Argentina Canelo Ahora te sientes El defensor de la patria No te queda Canelo El traje de payaso Es para otro Tu eres Tu debes de traer El traje de boxeador Tu cállate Que tu no eres mexicano Siempre defiendes A todos menos A la gente de México Le tiras mie A todo México Y comes de ellos Hipócrita Desgraciado Malnacido Así le dijo a Canelo Yo estoy cambiando Las palabras De todo lo que le dijo Oye Pero aquí está Lo que dijo David Faitelson Esta mañana Oye David ¿Y por qué dice Que tu no eres mexicano? Bueno Porque es un tontito Porque es Realmente Como se llama Un ignorante Por no decirle De otra manera Pero bueno Yo soy mexicano Y punto Y a eso A él No le importa Él quién es Para decir Quién es mexicano Y quién no es mexicano Quién es más mexicano Quién es menos mexicano Es un simple boxeador Y queda claro Alex Que el dinero Y el dinero Te puede dar poder El dinero Te puede dar valentía Pero el dinero No te da ni educación Ni inteligencia Y el canelo No es un tipo Ni educado Ni inteligente Bueno Todo eso salió A raíz de La pérdida Una vez más Ante la selección De Argentina México Jugó como nunca Pero perdió Como siempre Mi genio Y amigos Muy buenos días ¿A poco le sorprende Que México Haya perdido Otra vez Contra Argentina Esta vez 2 a 0 Y que tenga Un pie y medio Prácticamente fuera Del mundial De Qatar 2022 A nosotros no Y eso que no somos Ni videntes Ni expertos en fútbol Como nuestro compañero David Faitelson Se veía venir Desde el primer momento Que te ibas a ir ¿Qué te ibas a ir Para el segundo juego Te metieron dos Los de la Argentina Tu eliminación Está muy cerquita Adiós tricolor Has caído bajo Ni un solo gol Tú has anotado Creo te va a humillar Arabia Saudita Arabia Saudita Moni dijo bien Que sería Paltri Debut y despedida Se veía venir Que el Tata Martino Muy mal papelaría Dicen que el genio Lucas No se debería escuchar en México ¿Y qué tiene? Desde que yo fui para allá Escuché la radio allá con mis sobrinos Me bajaron la aplicación y diario Lo escucho por el Facebook Diario, diario Y por eso es mi ídolo Aquí en Poncitlan Jalisco También escuchamos al genio Lucas Diario El genio Lucas Haciendo radio para toda la familia Este viernes vamos a estar juntando juguetes Para llevarlos a un orfanatorio en Mexicali Y en el centro de California A un lugar donde hay mujeres maltratadas Y que pasaran la Navidad con sus niños Y nosotros podemos hacer una gran diferencia Como, cuándo y dónde Así es, recuerden este viernes 2 de diciembre De 3 a 6 de la tarde En Olivia's Mexican Restaurant En el 10,830 Merritt Street En Castroville Vamos a escuchar la voz de Gustavo Adolfo Infante En vivo y a todo color Desde la Ciudad de México Gustavo, buenos días MLC Radio 86 estaciones de radio Uniendo la final digital Y buena onda del genio Lucas Genio, buenos días, ¿cómo estás? Feliz, feliz de escuchar tu reporte Que nos traes a esa hora del día Y nos vamos directo con la controversia Que causó David Feitelson Y el Canelo este fin de semana Después del partido de México-Argentina Gustavo Fíjate que estuvo durísima la bronca Que trae Feitelson Contra el Canelo Porque Feitelson Lo que le dice es que se enfrente contra Dibol Entonces dice que él no es mexicano O sea, las críticas de Feitelson En contra de la selección mexicana Le calaron al Canelo La realidad de las cosas Es que habrá sido Melón, Sandía O la vieja del otro día Pero México perdió 2-0 Contra Argentina Entonces yo no sé si es el Tata Yo no sé si son los jugadores Yo no sé si son los técnicos Yo no sé quién sea Pero se vieron hasta por debajo De la lengua Feitelson y el Canelo Entonces el Canelo lo insultó Y Feitelson ¿Quieres escuchar lo que dijo aquí en el programa David Feitelson, Gustavo? ¡Claro! Bueno, porque es un tontito Porque realmente es ¿Cómo se llama? Un ignorante Por no decirle de otra manera Pero bueno, yo sé mexicano y punto Y a eso a él No le importa Él quién es Para decir quién es mexicano Y quién no es mexicano Quién es más mexicano Quién es menos mexicano Es un simple boxeador Y queda claro, Alex Que el dinero Y el dinero te puede dar poder El dinero te puede dar valentía Pero el dinero no te da Ni educación Ni inteligencia Y el Canelo no es un tipo Ni educado Ni inteligente Eso fue lo que dijo David Feitelson, Gustavo ¡Wow! Oye, es que estuvo durísimo Y luego Se metió con Messi Que dice que pateó Y brincó Sobre la bandera nacional Yo ya vi el video Una y otra vez O sea Sí se puede notar Que hay como una pequeña patada Ahí Y luego brinca Pero Pues los demás brincan Sobre la La playera De su propia selección ¿No? Sí, pues Están celebrando La victoria Es que también le ganaron Pues a una potencia del fútbol Cualquiera puede celebrar Cuando le gana México, Gustavo Sí, no Cero goles Se van a regresar Sin meter un solo gol Y podría ser la peor copa Del mundo de México ¿No? En su historia Pero Es que se venía Venido ¿No? ¿A poco? El Tata Desde que entró Ha tenido Tomado las mejores decisiones Desde A quien convocó Hasta el portero Hasta todo ¿No? Yo creo Según lo que dice La gente que sabe De fútbol A mí Lo único Que puedo yo decir Es que Es un problema De estructura Y que siempre Las televisoras Y demás Con tal de vender Los espejitos Hacen Que haya Noventa mil mexicanos En este momento En Catar Gastando hasta Lo que no tienen Empeñando carros Vendiendo En el monte Te da sus cosas Para apoyar A la selección Mexicana Para este tipo De resultados ¿No amigo? Pues no se vale Vamos a cambiar La historia Con Julián Álvarez ¿Qué pasa Con Julián Álvarez? Te cuento Amigo Que Julián Álvarez Se presentó Nuevo disco Afortunadamente Después Del problema Que tuvo Con el departamento Del tesoro De Estados Unidos Y en conferencia De prensa Dijo Que le gustaría Hacer un documental Del problema Que tuvo Con el departamento Del tesoro Que lo vincularon Con alguien Del narcotráfico Le congelaron Todas sus cuentas Durante cuatro años Julián Álvarez Si me gustaría Documentarlo Si me gustaría Ser parte De algo así Y lejos De demostrar Mi inocencia O de Algún tema De eso Sería como Informativo Tiene una razón El por qué Por qué estuvimos En esa lista Por qué fuimos señalados Cómo se vivió El caso Qué es lo que hay que evitar Qué es lo que hay que estudiar Qué hay que Conocer Para evitar Caer en una En un señalamiento Como en el que Le tocó vivir A un servidor Bueno y continúa La historia entre Mayela y Luis Enrique Fíjate que Mayela Es la mamá De Apolo El hijo de Luis Enrique Guzmán Armando de Alcándra Guzmán Parece que se reconciliaron Parece Pero con quien no se va a reconciliar Nunca es con Enrique Guzmán Escúchala No es una reconciliación Tal Como tal cual Estamos Viendo Todo ¿No? Apenas Y se dio Por Por extorsiones Gente que conocemos Nos quieren extorsionar Gente que me conocen Así Ya sé quién es Tengo pruebas Y pues Nos tuvimos que juntar Y en el momento Que nos juntamos Y empezamos a platicarnos Nos dimos cuenta De que a él Le decían muchas cosas A mí mal ¿No? Y a Y a Y a Y a De a mí De él Y pues Nos perdonamos Así está la situación De la familia Pinal Que nunca se van a acabar Los veretes Los dimes y diretes ¿No? No Entre los Rivera Y los Pinal Están Y exactamente Igual No sé quién es Más conflictiva Creo que los Rivera No que son más ¿Será? ¿No? Oye Amigo Fíjate que desafortunadamente Este viernes fallece Uno de los mejores actores Que me ha tocado ver en mi vida Además Amigo mío personal Don Héctor Bonilla Le he dado 83 años de edad Un hombre versátil Que hizo comedia musical Que hizo comedia Que hizo drama Que hizo cine Que hizo Rojo Amanecer Que producía teatro Un adicto al trabajo A la disciplina Y el día de hoy A las 5 de la tarde Le rendió un homenaje En el Palacio De las Bellas Artes De los grandes actores De los 80's Y pues hasta el día de hoy Él siempre Siempre estuvo vigente Gustavo A diferencia de un Jorge River O un Rogelio Guerra Que cuando cambió de televisor Ahora fue lo peor Que pudo haber hecho ¿No? No Hasta el nombre Le querían quitar Exacto Oye amigo Y déjame te digo Que bueno Lo de De Lionel Messi Ya lo Ya Ya lo comentamos Y fíjate Que también Desafortunadamente Murió Tere Herrero Que es la esposa De Rubén Cerda Que Este actor mexicano Que es Últimamente muy conocido Porque hace a Santa Claus Aquí en México Fallece Está esperando un trasplante De hígado Y en el Instituto Nacional De Nutrición Pero le dio anemia Y no alcanzó Que le hicieran La operación De trasplante de hígado Y fallece Este fin de semana Amigo Caray Otra pérdida más Pues descanse en paz Y aquellas personas Que están enfermitas Dios quiera que recuperen La salud Y no tengamos más tristes noticias Gustavo Adonco Infante Exactamente Genio querido Te mando un cariñoso Abrazo desde la capital De la República Mexicana A MLC Radio La última palabra Gustavo Adolfo Infante Gracias Y bueno Noticias más alegres Los quiero invitar A este bailazo Porque ya comenzaron Las posadas dos mil veintidós Vámonos a ver A los bondadosos Con su cantante original Gustavo Los muecas Y los solitarios Porque se van a estar presentando En el Rainbow Ballroom De Fresno, California A ver Lo dije bien Rainbow Ballroom De Fresno Ahí la llevas Ahí la llevas Ahí la llevo Así es El sábado 3 de diciembre Y los boletos Ya están a la venta En Tiquetón.com No se lo pierda Este sabadito bonito Por ahí nos vemos Fresno, California Los errores Que cometemos Los humanos Se pagan Con el Ya basta Solo Con el Genio Lucas ¿Qué pasó? ¿Pola? ¿Pola? Viva, quiero ir al baño Pues ve mujer Ve Gente impide Pero no lo digas al aire Que necesidad tiene la gente De saber que andas toda atragantada Bueno, señoras y señores Echándole chicharrones prensados Con gorditas Ya, viva El chicharrón prensado con gordita Y qué rico, ¿verdad? Ah, sí, viva Aunque luego me den agruras ¿Sabe que en Veracruz Las preparan de manera diferente Y me gustaba mucho Con chicharrón prensado? Sí Ellos la echan a freír La gordita La gordita Porque muchos nada más La Sí, sí, nada más así La arrandeadita La echan a hervir Y luego la abren Le ponen lechuga Queso fresco Salsita Y con el chicharrón prensado Calientito Eso sabe Delicioso Ay, Jesucristo Yo hablando de entrada Y ustedes salieron Con polada Bueno, vamos a jugar Vamos a jugar con las Y los Las y los Inseguros El día de hoy El 40% de los seres humanos Se revisa al celular De su pareja ¿Es usted uno de ellos? ¿Qué es lo que busca? ¿Y realmente Qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que pasó Cuando usted hizo ese descubrimiento? Ya sea señor o señora Porque ambos Protegen Increíblemente su celular Ambos Tanto hombre como mujer No podemos decir que solamente los hombres O que solamente las mujeres Ambos esconden Diva Sí, pero también otra cosa A veces Voy a decirlo con todas sus letras Sí, Diva A veces no es una infidelidad Lo que escondemos No Entonces, ¿qué Diva? Criticamos al cuñado A la cuñada A la suegra Y luego imagínate Que tu esposo vea Que estás criticando A su santa madre O a lo mejor Traes cosas indebidas ahí Pecadoras Cochinas Fubrosa En una ocasión Me encontré una señora Que me dijo Ay, póngame la aplicación De su programa Aquí en mi teléfono Digo, ok señora Que lo va abriendo Diva Anda, vete Dije, ay niña Dijo, ay no sé Cómo apareció eso Ahí yo no lo vi Le dije, ajá Pues yo tampoco No vaya a pensar Que yo lo puse Jesús Entonces, amigos ¿Qué descubrieron En el celular De su esposo O de su esposa? En el 1-877-354-3646 Para todo Estados Unidos Pueden llamar ahora Y en México Es el 800-681-8177 Marquen directo Y la pobre Pola Y mi querida Mónica Linares Van a contestar Porque desgraciadamente Laura García Quien tan amablemente Le atendía Así como lo hace Mónica Y cualquier persona Ay Jesús Que se ponga a atenderlos A ustedes Siempre lo hará De la mejor manera Sí Pues sigue Sigue malito su hijo Después de un accidente Automovilístico El muchacho No se ha podido Recuperar Y platicaba eso Yo hoy con Mónica Por la mañana ¿Qué? ¿Qué va a pasar Con el tiempo De recuperación Del muchacho? ¿Cuánto tiempo Tardará en regresar Laura? No debemos De hablar de esas cosas Ni mucho menos Yo estoy hablando De pobre mujer ¿Cómo le cambió la vida El dolor En un abrir y cerrar De ojos Diva de México El dolor El dolor No sabe el público Pero se los voy a decir rápido Cada día Que yo llego aquí A la radio Yo juego mucho Con Laura Y le digo Laura Ya compraste el boleto De avión para diciembre Viva esta loca Hace apenas en marzo Y así nos íbamos Mes con mes Y ya compraste el boleto De avión para navidad Ella Igual que yo Estábamos esperando La navidad Y no sabe el dolor Que a mí me causa Saber que su navidad No va a ser Como todo el año Estuvimos planeándola Caray Es que uno pone Dios dispone Ay Jesús Efraín Buenos días Vamos con usted En El Paso, Texas ¿Qué fue lo que pasó Con el teléfono celular Suyo de usted De su pertenencia? O el de tu mujer Cabezón Buenos días Buenos días Buenos días Bienvenido al programa Me pasó algo muy malo ¿Verdad? Yo también Mi esposa Me descubrió Todas mis cochinadas Ay Jesús Y eso me costó caro Duré un año y medio Sin poder ver a mis hijos Y le Duré un año y medio Sin poder ver a mis hijos Efraín ¿A quién confianza? Yo he acusado hasta De violar a mis propios hijos Ay Jesús Ay Dios Y Pues sí Se vino un problemota Estoy tratando de cambiar Estoy esforzándome Y pues le quisiera pedir Perdón a mi esposa Por todo lo que le he hecho ¿Pero qué encontró En el celular? Cuéntenos Díganos ¿A quién confianza? Bueno pues Mi primera esposa Tenía a su mejor amiga ¿Verdad? Sí Yo seguía hablando con ella Ah Entonces un día Me la encontré Empezamos a practicar Y Pues nos conocemos Desde niños ¿Verdad? Desde que Como los 14 años Sí, sí Entonces yo Yo estando con mi actual esposa Pues la engañé con ella ¿Con su mejora? Con la mejor amiga Con la mejor amiga De mi primera esposa De tu primera esposa Sí Que falleció Oiga y luego ¿Esa mujer sigue con usted? La que La que era su querida ¿Se quedó En los tiempos difíciles Cuando se fue al carajo Tu relación? No, no, no Fue una cosa pasajera Fue una cosa pasajera Y Y pues Sí me arrepiento De todo lo que Lo que le hice a mi esposa Porque es la Ella es la única persona Que me ha estado ayudando Desde que salí de prisión Y me siento arrepentido Verdaderamente Y híjole Se escucha Se escucha Me da vergüenza No es de mi orgullo esto Pero No, no Díganos Es Por eso Hay que tener confianza Hay que tener confianza A las parejas Siempre Decir lo que siente uno Si ya no siente el amor Si ya no hay confianza Hay que decirlo Es que Es que piensa uno Que nunca lo van a descubrir Diva de México ¿Piensas que es como una película? Esto no es una película Esto es la vida real Eh, no Tengo más Y aún hay más ¿Qué más Efraín? ¿Qué más tenías en ese celular? ¿Del demonio? Porque es del demonio Diva de México Sí, sí No, pues Especialmente fue eso Y ayer exactamente Y ayer exactamente Estábamos discutiendo Y fue lo primero que me dijo Dijo No puedo No puedo olvidar Vamos por este lugar Y me acuerdo De cuando me engañaste Y me acuerdo de esto Claro Con carga La pobre mujer Y sí Pobrecita Y ayer Es que perdonas Pero no olvidas Y es que si vas a perdonar Tienes que olvidar Porque si no Eso se va a volver un calvario Diva de México Es muy bonito decirlo Pero imagínate Si pasa por el restaurante Ahí traías a esa fulana Ahí la traías Exactamente Eso fue lo que pasó Y que dijeran fulana Diva de México Sí, fulana No dicen fulana Dicen a esa pido Con la cara baja ¿Me entiendes? Con la cara baja Y pues ¿Qué le puedo decir? Si es toda la verdad Pero Pobrecito Estoy esforzándome Estamos Luchando por Por nuestro amor Porque tenemos dos hijos Y A poco a poco Pero no es fácil Es una O sea Eso es lo único Que ella la para Bueno Voy a hacerte una pregunta dura A ver Yo también tengo una para Efraín Venga Diva Primero las damas Usted Mi genio Y Efraín ¿Era la primera vez Que la engañabas O Es la primera vez Que te cacharon? No Era la primera vez Que la engañaba Va Gracias Diga genio Sí Mi pregunta es ¿Y si no te hubieran descubierto ¿Seguirías Efraín? Para que no le digo Que no si Sí Como dijo la simontruza Es cierto Pero Está aceptando muy bien el hombre Lo Lo Bueno Ahorita lo que me está funcionando Es que Estoy yendo A ¿A terapia? No No es terapia Es alcohólicos anónimos Narcóticos anónimos Sí Y eso sí me ayuda Eso sí me ayuda A poder cambiar Mis Defectos de carácter Muy bien Pues Ella también está yendo A sus juntas A terapias Ella sí está yendo a terapias Porque La dañé mucho Oye Efraín Y discúlpeme Usted iba de México ¿Qué? Hay mucha gente Que se queda con eso En la cabeza Y Y buscaría Venganza Venganza O Cobrárselas ¿Has pensado en eso Efraín? De parte de ella Sí No porque Confío mucho en ella Confío mucho en ella 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 confiaba también en ti Efraín Sí 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 Y Yo digo que Bueno ¿A dónde voy yo? Para que tenga sentido mi pregunta Porque es más como un ataque ¿No? Entonces Hay que demostrar con hechos Y no con palabras Hay que demostrar que de verdad Estás arrepentido Y vas a estar ahí al 100 Porque Al rato regresa uno a las andadas Porque ¿Qué dice el dicho? Diva de México Que el perro huevero Sí Aunque le queme una rocita Exacto Pero te voy a decir algo Se escucha que el hombre Está arrepentido De corazón Amigo No sé qué piensa el público Se escucha que Efraín Estás de verdad Desde adentro Y lo quieres hacer Desde adentro Pero si aparece otra Efraín Mire La verdad aquí en cuáles La verdad la verdad no Porque He pasado Por Pues por muchas cosas de verdad Y Y no quiero volver a pasar por lo mismo Porque si he batallado Porque ya maduraste Uno aprende la lección Diva Aunque no crean Aunque no crean uno Aprende la lección Y dice No vuelvo a cometer esos errores Y le quisiera pedir A ver si le puede Llamar Y Y poner una de esas reflexiones Que usted pone De perdón Y porque en verdad la amo Ella es la mamá de mis hijos Y Y la amo Quédate ahí Efraín Para que me des ahorita Tu información Y yo Yo platico con ella Y dígale a Pola Que le ayude Pola Tómale los datos al niño Por favor Si eres tan amable Por favor Que tuviera tan chulo al viejo Pola Mira que mal Que mal educada niña Aumétele el sueldo Diva No No hay aumento Hasta el 8 de enero Ya le dije Tenemos llamada Pola Si tenemos Pola 10 mil 80 Hasta después de reyes Te aumento Adriana Buenos días Ese va a ser su regalo de reyes ¿Su aumento? Se lo gasta Es su cumpleaños El 8 De la pobre Pola Buenos días Adriana ¿Tú qué encontraste En el teléfono? ¿Qué encontraste En el teléfono celular? Hubo un genio Muchas cosas ¿Qué fue? ¿Qué fue? Seas para mí Pero la verdad La verdad Genio No les hablé para eso ¿Qué pasó? Porque no les quiero decir eso Porque me lastima todavía Sí Quiero mandarle A la señora Que tiene su hijo en el hospital A esta Laura A Laura Se llama Laura ¿verdad? Sí Quiero decirle Con todo mi cariño Y mi corazón Que lo siento mucho Porque yo pasé por eso Con mi hijo Él duró un año en coma Es terrible Estar en esa situación Genio Y quiero mandarle Un abrazo Desde mi corazón Y que no pierda la fe Y que si le dicen Que desconecte a su hijo Que no lo haga Que no lo haga Que nunca Nunca pierda la fe Porque mi hijo Ahorita está caminando No está bien Mi niño tiene un daño cerebral Pero lo tengo Y él ha sido mi fuerza Después de que se me murió Mi otro hijo Él ha sido mi fuerza Ahora que perdí a mi hijo Y a mi madre Mi niño es el que me da Las fuerzas Para seguir viva Por algo Dios Me lo dejó a mi niño Por algo A lo mejor Para que me acompañen En estos momentos Difíciles de mi vida Y quiero decirle A Laurita Que no pierda la fe Y que le mando Un fuerte fuerte abrazo Y voy a orar por ella Y por su niño Muchas gracias Adriana Por favor Eso se necesita mucho Los problemas Nos tienen que llevar A la oración Y no a la depresión Diva de México Reconectemos una vez más El ya basta del día de hoy Acerca de aquellas personas Que les gusta revisar El teléfono celular De su pareja Y que fue lo que encontraron Provocó acaso De que usted ya no esté Con él o con ella En estos momentos Esa persona En la que confiaba En la que decía Que era la persona ideal Amor de mi vida Pero resulta que no En una ocasión Conté una historia De un señor Que era ganadero Y que se iba A los otros ranchos A comprar vacas Y la señora decía Ay pobre de mi viejo Como viaja Como trabaja Pero pues No puedo acompañarlo Porque yo tengo que cuidar A los niños Y pues el pobre vieja Hoy me tengo que quedar aquí Para que mañana No me ganen los rancheros A escoger las mejores vacas Tú sabes Para nuestra familia Y tener unos centavitos Así de Sí Unos centavitos Pues cuando se murió el don Llegaron todas las mujeres A reclamar Los centavitos Aparte de su herencia Los centavitos Se tuvieron que repartir Entre más Diva de México Genio Le voy a contar algo Al público Sí diva En Roswell Nuevo México Una mujer De más de veintitantos años De matrimonio Sí Cachó a su viejo Echándole perfume Hasta el sombrero Que le chisgueteaba El perfume Y le dijo Ya nada más Falta que te eches Dijo allá Dijo perfume Bien perfumado Entonces dice A mí se me ocurre Diva Marcarle al celular Y escuché el ruido De unos tenedores Sí Y ella dijo ¿Dónde estás? Con mis sobrinos Sobrinos Dijo si yo escuché tenedores Dijo la de haber llevado Al mejor restaurante De Roswell Se fue Y en el estacionamiento Los cachó Ahí estaban Así que amigas Cuando tu intuición Te diga Ahí hay infidelidad Escárbale Porque si hay Pero También tenemos que estar Conscientes Del que el que busca Va a encontrar Diva de México ¿Qué vas a hacer Si encuentras? Ándele Tienes que tener el plan ¿Está usted preparado Preparada para tomar Esa decisión de ¿Ya te descubrí? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Me quedo de cornuda? ¿O te quedas ahí Buscando a ver Qué más hallas? ¿O la venganza? Ojo por ojo Diente por diente ¿Qué encontraste En el celular Maldito? Eso es lo que estamos Hablando hoy Con la Diva de México Diva ¿Cuánto me vas a comprar Un celular? Un iPhone No, no, no Eso como el que tú tienes Eso como el de los ricos No, no, no puedo Porque luego te pones A ver mugres Bueno ¿Quién es? Desgraciadamente Bueno, pues así está La situación No sé qué pasó Con las líneas telefónicas Sí Tenemos un reporte De este En estos momentos De El número que usted Marcó No está disponible Favor de llamar Más tarde Bueno Qué cosas de la vida Bueno Amigos ¿De verdad Han encontrado cosas En el celular del viejo? No les dé pena Contarlo Oye Qué miedo Cuando se te olvida El celular Regresas Urgido O urgida Mi celular No, pero le toses Primero, eh Si no toses No hay miedo Le tose uno primero Y luego dices ¿No has visto el celular? Ya lo tengo aquí Entre mis manitos Y desbloqueado Ay, no se te va la sangre Hasta los talones ¿Pero qué esconderá uno ahí, diva? ¿Qué esconde? Ay, no Qué miedo Qué miedo ¿Cuántas parejas tendrían La confianza De dejarle su celular A su pareja Al menos medio día Diva de México? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿De diez cuántos creen? Escuché ¿Qué dijo? Que de diez parejas ¿Cuántos? Creen que dejarían Su teléfono celular Más de medio día Con su pareja No, mejor ponga una canción Porque ya me dieron Hasta nervios Porque, diva de México Imagínate que me pidan El mío O que yo pide el otro O que pidan el de tu pareja Qué miedo, Jesús Yo digo que cada quien Está donde quiere estar Diva de México A mí me daría miedo Porque sabrían Cuánto dinero tengo Y pura en mis notas Tanto dinero Y tanto entre tanto sale Entonces Ahí Eso es lo que me daría miedo Que luego me den un garrotazo Hasta las mentiras más ocultas Salen a relucir Diva de México Totalmente Nada se puede esconder Detrás del sol Absolutamente Nada Porque se quema Marta Platique con Diva de México El zar de la radio Marta ¿Qué encontraste? Cuéntanos en el celular Del viejo Patachuecas Tiva de la legación Hola Buenos días Hola Me da mucho gusto saludarlos Gracias Igualmente, niña Cuéntanos, Martuchis ¿Qué encontraste? Bueno, yo lo que La experiencia que he tenido A mi hermana La han engañado Como unas Diez veces por decir Que sonza Y se queda Bueno, a lo mejor Está esperando a completar La docena Diva de México Yo creo ¿Y luego? Pero ya Ya lo ha descubierto Ya lo ha descubierto Ella se da cuenta Ella mira textos Ella mira fotos Y no lo podemos convencer Para que lo deje Lo corre Y al rato Lo vuelve a recibir Pues que le hará el viejo Tú que lo perdona Entonces Me da mucha tristeza Este Que pase eso Porque pues les está dando Muy mal ejemplo a sus hijas Oh sí Totalmente Marta Pero hay una dependencia Dejando de bromas Emocional muy fuerte O Es pregunta Ella depende Cien por cien Económicamente Y todo de él Para nada Ella es independiente Ella tiene su buen trabajo Y no es lo que no entendemos Porque ella no es No No toma la decisión Dice que no lo quiere Que es costumbre O sea Yo pienso que es difícil Para todas las mujeres Tomar una decisión ¿Ella conoce A las queridas De su marido? Sí ¿Quiénes son? Las conoce Las ha visto Pirujas de la calle Amantes nomás Que se busca Para revolcarse Él Pero no No son así parejas Ahora Ahora Martita Es un mal consejo Y lo peor que yo puedo decir En este programa Que habla de familia ¿Y qué tal si ahora Ella se las cobra? ¿La perdonará? Lo dudo mucho No Lo dudo Genio Porque nosotros En nuestra familia Tenemos Tenemos esa Esa Este Costumbre Y buenos principios Que uno no hace eso Uno no No se rebaja Marta Para nada No te puedes rebajar A eso No Sí No puedes Pero escúcheme Usted ha hablado Con su cuñado En algún momento De coraje Defendiendo a tu hermana Hace mucho Cuando estuvo Su niña pequeña Ella Este Se fue a un A un Este Refugio de mujeres Este Golpeadas Y yo hablé con él Y le dije Pues que si no No la quería que la dejara Que para que estaba a su lado Y este Y que dijo Me habló a mí Porque ella vive en Colorado Entonces se vino para acá Se iba a venir para acá conmigo Y él me habló bien enojado Y dijo que le iba a quitar a su niña Y que no sé qué Y al último pues Regresó con él Otra vez Pero de eso ya tiene como unos 15 años Que todo el tiempo Todo el tiempo la traiciona No pasa ni tres meses Y lo vuelve a descubrir Que anda con él Bueno ahí entonces Ahí me perdonas Marta Pero ya no es culpa de De él Ya es culpa de ella Ya Perdóname Que una y otra y otra Y ya sabes Estará guapo ¿Qué? ¿Está guapo o qué tiene? Porque no sabemos Hay un maldicho Hay un maldicho Porque Dice No sabemos lo que guarda el indio Debajo del gabán ¿Eh? Martuchis Puede ser Nomás ella sabe lo que tiene O sea que si está feo Martuchis No es feo Tampoco es así que tú digas Qué guapote Pero este Pues sí Es triste Es triste Y Claro Y pues nomás Este Pues me dio mucho gusto saludarlos Igualmente Dios me la bendiga Les deseo la mejor navidad Igual Es la primera vez que entro Niña No la muestra apenas es el 28 Llámenos el 20 Voy a estar trabajando Esta navidad y este año nuevo ¿Eh? Genio Mande diva Mande Pero el tiempo vuela Y luego la pobre No puede volver a entrar Eso sí Gracias Martita Le agradezco mucho Sobre todo Que haya llamado Para participar Le agradecemos mucho De corazón Ay Dios de la vida Bueno Hola Ay bueno ¿Cómo están? Pues mire Estoy A ver permítame ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Buenos días? La verdad Que la TV No tendrá otro que hacer Nada más se la pasa en la radio Déjala Que hable Que nos haga el calor gordo Es mi voz Soy yo No te la pido a ti Oye Tere ¿A quién cacharon En tu círculo social? A mí diva A mí Mensa Que dejaste desbloqueado ¿Qué? Cuéntanos No diva A mí Pero yo tenía problemas Pero ¿Qué? Y después dije Me las pagas Porque me las pagas ¿A poco te acostaste Con un viejo por venganza? No No diva Nomás eran mensajitos Este Normales ¿Qué escribían? ¿Qué escribían? Pero si eran subiditos de tono ¿Qué escribían tú y ese mal hombre que te quería llevar por el mal camino? Con faltas de ortografía, por supuesto Este Mañana vienes, vamos a comer Vienes, come grande, seguro ¿Y luego? Y este, pues yo sí quiero todo Hasta quiero irme en ambulancia al hospital ¿Por qué? Así se dice cuando el hombre llegó muy justo a la repartición ¿Y luego te sigue? Ajá Yo no sé qué es eso No, pues muchas cosas diva No puedo estar ventilando todo Pero te cachó el profe los mensajes No, pues muchas cosas diva No puedo estar ventilando todo Pero te cachó el profe los mensajes Pues sí diva Pero él Pues también Él tenía mucha culpa ¿Por qué? ¿No le eché la culpa? Porque él andaba también de canijo Y yo le dije muchas veces No, andaban a las ganadas Andaban a la competencia No, no, yo no sabía Yo me enteré Pero tú no hiciste nada Teresa Nada más fue un mensaje Él sí se revolcó con otra Oh, no, con tres Desde el momento en que tú ya estás pensando en otra persona Ya eres infiel diva de México Es cierto No, pero yo nomás pensaba como venganza Pues sí, pero ya querías algo Teresa Pero no, no diva, no Te toca ahí afuera irte a la traila No, no saldrías tú Ay, pásele ¿No gusta tomarse una tacita de café? ¿Le hubieras dicho? No, eso nomás fue cuando yo Yo trabajaba pues en Ajá Era uno de los mismos doctores Yo era enfermera y él era un doctor Él es enfermera de oficio, de profesión Teresa Así que cuando necesite Inyección o supositorio Dáblenos y Teresa se los pone, amigos Sí, el supositorio seguro ¡Teresa! Te mandamos un beso En el estómago ¿Dónde rimos? Sí, porque tengo mucha En la boca del estómago Señoras y señores, guapísima y de mucho dinero La diva de México ¡Gracias, diva! ¿Tan pronto? Ya Esta canción lleva dedicatoria Y es para Ana Gutiérrez A nombre de Efraín, su esposo Anita, dice Efraín Lo que está hecho, está hecho Y no puedo cambiarlo Sin embargo, puedo disculparme E intentar arreglarlo Por favor, perdóname Sé que me comporté como un tonto Pero soy un tonto que te ama Y está dispuesto a cambiar A hacer lo que sea Con tal de verte feliz Efraín Ana no nos contestó Pero en su correo de voz Le he dejado este mensaje Y espero que sirva de algo La canción Eso y más Y espero y sirva de algo Esas frases que yo complementé Para tratar de que Ana entienda De que tú Cometiste un error Y que estás dispuesto a A rectificarlo Para que todo marche bien En su relación de pareja ¿Ok? O sea, de no volver a cometer El mismo error ¿Ok? Muchas gracias, señor Cuídate, Efraín Y espero que Por el bien de tu familia Y por el tuyo Pues todo se pueda arreglar Y si no No hay que presionar a la gente La gente tiene que tomar Sus propias decisiones, Efraín Ya está Muchas gracias, eh Cuídate, amigo Buen día Ya nos vamos, señoras y señores Así arrancamos una semana más Perdió una moneda Y me llegaron cuatro Perdió un amigo Y me llegó un hermano No hay puerta que se cierre Sin que otra se abra Siempre, créame Siempre habrá algo bueno para ti En el camino Soy Alex Lucas Amigos de Fresno Nos vemos este sábado Estoy con ustedes En Super Bailazo En el Reimo Bone Room de Fresno No se lo pierda Adiós El show más familiar Pequeño Lucas Blancas 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 Blancas